¡Bravo, bravo, bravo! ¡Pero muy buenas tardes a todos! ¡Buen domingo ahí del otro lado en casa! ¡Hola, Vero! ¡Cómo andan! ¡Qué linda! Estamos arrancando el debate del Bailando. Hoy domingo, 18 horas. Y mañana, del Bailando 2023, se van dos parejas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué rápido todo mal! Confirmadísimo, mañana no se lo pueden perder. Es la primera vez que se van a eliminar dos parejas sin un duelo previo. El jurado va a tener que decidir a quién salva, pero en voz alta. No como otras veces que se ponían de acuerdo. Sino que cada jurado va a tener que decir en voz alta cuál es la pareja que quiere salvar y cuáles son las que quiere que vayan al teléfono. Así que ya no van a poder, digamos, esconder más y echarse las culpas. Viste que siempre se echaban las culpas unos con otros. Porque no se ponían de acuerdo. Tenemos, exactamente. Claro. Y siempre uno decía, yo te salvé. Yo no. Se lavaban las manos, viste, ahí. A mí nunca me salvaba nadie, pero bueno, pasaba eso. Hay gente que le pasó eso. Bueno, y esta semana, como decíamos ayer, hubo grandes revelaciones. Gente que la rompió, que los tenemos acá. Y gente que le ha ido muy mal, que a lo mejor, bueno, ayer decía Lolo que el jurado no sabe ver la evolución. No tiene en cuenta que no son bailarines, que es una primera gala. ¿Qué tal vez? Exactamente, que es una primera vez. Le doy la bienvenida a este panel. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué paneles? Vamos. Le doy la bienvenida a ella, que lo tiene al cone, pero en el piso. Ayer estuvo. ¿Qué? Cambio de look. Cambio de look total para Coti, bienvenida. Rubio. Qué linda. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasó? Se separó. ¿Con el look? Es verdad, se separó. Este que después separarse, las mujeres muchas veces hacemos cambio de look. Sí. O sea que cerraste una etapa. Sí, cerrar la etapa completamente. ¿Tan grave era que le di un beso a otra? No, es que venía desde antes ya. Desde que salimos de la casa venía hablando con muchas mujeres y me tenés ahora. Ah. Ah, era de charlar. Amiga mía, encima. ¡No! Qué morboso. Ahí, eso no. ¿Por qué te enteraste ahora en el momento? Muy amiga. Nos estábamos conociendo en ese tiempo, pero ahora somos muy amigas y en ese entonces hasta iba a mi departamento ella. Nunca te lo dijo ella nada. Me lo insinuó en un momento como, tratá de no confiar tanto en los hombres. Yo le decía, no, pero él me quiere. Ella me decía, bueno, pero recién lo conocés. Y tampoco tenías que confiar tanto en las mujeres porque ella también te estaba cansando. No, ella no se habló, ella nunca le contestó. ¿Y vos decís que es verdad lo de Karina la princesita? No, no digo que sea verdad, pero en su momento hay mucha gente que me dijo como, sí, pasó. Y después yo dije, bueno, ya está. Con todas las cosas que me venían pasando como que ya es suficiente. Una raya más al tigre. Pobre sí. Bueno, vamos a hablar después de este tema de la princesita. ¿Qué fue lo que pasó con la princesita? Fue aquella noche del Martín Fierro. Sí. Donde todos fueron arboliches que estaban saliendo del hotel a un lado. Bueno, ahí todo el mundo va a charlar, chin, chin, chin. Y parece que la princesa estaba, como todo el mundo, un poco entonada. Y la acompañaron al hotel Marcos y el Cone. Parece que según dicen, tanto Marcos como el Cone, Marcos tenía suite, perdón, se quedó ahí. Y el Cone dice que se fue a su casa. Pero surgieron los rumores de que el Cone habría estado con la princesa. Por eso no creo. Sí, ¿cómo que no? Yo sí creo. Vos Martín Fierro haces cualquier cosa, Sabrina. Sí, tengo historias de Martín Fierro. Y no te digo. No mías, que conozco. Siempre son las amigas de Sabrina. Unas kilomeras. ¿Qué pasó? Porque esa noche él iba a ir a dormir conmigo. Y le dan la invitación ahí, un ratito antes. Y me dice, no, voy a ir al Martín Fierro. No. Le digo, porque estábamos intentando recomponer las relaciones. Le digo, pero es tu manera de recomponer las cosas. Me dice, no, te juro que hasta la una. Bueno, lo espero. Si empezó la hora de la fiesta, como a la una. Pero bueno, y después él me dice, no, 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 hasta las dos. Pasa la hora. ¿No había terminado ya esa hora el Martín Fierro? Y ahí me dice, no, sigo acá, recién acabo de empezar el a las tres. ¿Quién? Él fue a la ATA. A la ATA, claro. Claro, estaba en un Martín Fierro paralelo, chicos. Bueno, vamos a seguir hablando con Coti, porque al lado está una revelación para nuestro querido Uruguay Maxi de la ATA. ¡Guau! ¡Guau! Buenas noches para él. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Tarde, noche. Mi marido lo veía y decía, vamos, Maxi. Buenas tardes. Te amamos en casa y mi marido te ama, te admírate todo. Igualmente, lo mismo para él y para toda la familia. Gracias. Una alegría. Contento, feliz, feliz. Contento, sorprendido, contento. No te lo esperabas. No veías que... No, no, no. ¿No? No podés, no, no, no me lo esperaba. Tanto no. El equipo no. Estábamos bien, conformes con el trabajo, estábamos seguros. Estamos felices con lo que estamos presentando, pero no tan así. De verdad. Qué lindo. Y está bueno, está lindo sorprenderse también. Claro. A disfrutarlo, claro. Sí, a full. Y además subiste ahí la vara para muchos, ¿eh? Viste que quedó como después de Maxi. Bueno, sí que después vinieron, bueno, vinieron otros y también la rompieron. Hay material, hay material, hay lindo material. Pasamos de Maxi, que le fue muy, muy bien. O sea, pasamos de arriba. ¿A dónde? Nos vamos al sótano. No. Porque a mí, en lo personal, me parece una gran injusticia. Más allá de que tienen una de las mejores coach del país, que ninguno de los dos sea bailarín, lo deberían haber tenido en cuenta muchísimo más de lo que ocurrieron. Estamos hablando de Arna. Ian, bienvenidos, chicos. Un aplauso para ustedes. Vamos, vamos. Salieron el viernes y no fue un buen resultado. ¿Cómo se quedaron ustedes? No, igual nosotros estamos súper contentos, ¿eh? Estamos súper contentos por haber llegado a estar acá en el escenario, por todo lo que logramos. Como te digo, de haber bailado un vals en mi vida, haber hecho esto, para mí es un logro... Pero te estás como despidiendo, pará. ¿Sabés cómo no? Aguantá una semana, Ian. Pará, que todavía no se sabe qué va a pasar. No, ya sé que no se sabe, pero bueno, ¿viste? A mí me gusta irme despidiendo. ¿Pasó alguna vez en el bailando que el puntaje sea cero? Mirá, nos tratamos de acabar con Gaby. Está bueno destacar con eso, ¿eh? O somos lo peor o lo mejor. ¿Somos los pioneros o sucedió alguna vez? No, parece que no. ¿Es la primera vez? En los reality está bueno, ¿viste? Ser el peor en algo. Y te vamos a recogir siempre. ¿Vale, eso se acuerda? Nada de mediocridad. Nada en el medio. Lo importante es que hablen. Tendrían que haber bailado. Como primer ritmo, las alzantido con Valeria. Ah, bueno, pero ahí, claro, ¿verdad? Pero ahí no vale. Pero no está, no está. Vale, Archimó la presentamos, coach de los chicos. ¡Bravo! ¡Bravo, Archimó! 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 Te tiraron un ladrillazo en la nuca, vos, chicos. Es un desafío. Para un coreógrafo es mucho más fácil trabajar con bailarines que realmente hacer bailar a gente que no baila, ¿entendés? Dos, porque además siempre hay uno que si no, que contiene más. Claro, en las parejas siempre hay un famoso y hay un bailarín profesional que es donde vos te apoyás y donde arrancás para armar la coreo y decorás por ahí. Y la verdad que te ayudo, o sea, es fundamental. No tenías en qué apoyarte vos. Claro, ninguno de los dos. Y bueno, fuimos por este adagio erótico por ponerle un estilo con los hits de los 90 y apoyarnos un poco en lo que ellos traen. En esta impronta sensual, esta pareja. Entonces, bueno, fuimos un poco ahí para que ellos también se sientan cómodos. Porque arrancar bailando, enseñándoles coreografía, ¿viste lo que es aprender? Es muy difícil. Ya cuatro ochos es un montón. No, y lo que te salva siempre es el bailarín profesional. Claro, claro. El que te guía, el que te habla al oído. Entonces, sí, realmente, yo pensé que iban a tener un poco en cuenta esta cuestión de que ninguno de los dos baila. Y que, bueno, esto, que para ellos fue nada, para mí fue como tener a Julio Boca y a Leonora Cassano. Lo que logramos hacer, que de la nada hacer esto fue un montón. Y ellos estaban recontentos. Arda está feliz. Y trabajaron un montón. No, ella está en un cumpleaños. Está súper contenta, súper feliz. Ahora, hace un mes que estamos trabajando. Y vamos a hacer algo. ¿Qué maravilloso lo que es? Claro. I'm so proud of Ian, how good he performed. Está muy orgullosa, Ian. Que logren hacer eso. Dice que es un montón para ella. No, aparte. Un uno por lo menos, no, cero. Cero es muy poco. Un menos dos. Un menos dos. We look fucking good in the video. Ella está recontenta cómo se ve en el video. Se vieron, me encanta cómo se vieron. Se ama. Ian does not dance at all and look how fucking hard he looks. Dice que se ve muy caliente, Ian, y que no bailaba nada. Quiero terminar de presentar a Martu Morales. Bienvenido. Hola, Martu. Bailó con Yeyo. Bien, ¿te sentiste cómoda? Sí, la verdad que sí, re bien. Por suerte salió re bien la corio. Muy bien, muy lindo. Muy contento, sí. ¿Se quedaron contentos? Sí, 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 re. Y otros que se quedaron felices que están ahí. Bueno, sí. Mirá a él, qué canchero. Mirá este look de Brian Salento. Bienvenido. ¡Qué cabrón! ¡Bian! 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 Que se saquen todos. Y Sole Bayona, bienvenida, que no puede ser más talentosa. Dios mío, vení, desfile. ¡Defile! ¡Sí, que desfile! Dejó la pelota. Hay plataforma ahí, ¿verdad? Mirá lo que te va. Vamos, Brian, vamos. Es el estilo de Argentina. ¡Ay, muy bien, Denise! ¡Bian! 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 Muchas gracias. Te felicito. Muchas gracias. La rompieron, Brian. Gracias. Sentate, tranquilo. Para mí la revelación, ¿eh? Él no tiene ni qué debatir, ¿no? Él está feliz acá pasando la bomba. Y tiene gran bailarina. Y tiene gran bailarina, Sole Ballona. Sí, es de las que se pelean, ¿o no, Gaby? De las que piden. Entran al bailando y la piden a Sole. ¿Vos te llevaste, te digo, un...? A la mejor. Una joyita. Una joyita. Te lo juro, de verdad. Exactamente. Estoy muy feliz, como lo dije varias veces. Estoy aprendiendo todos los días de ella. Nos arropamos juntos y tenemos... Ese adjetivo me confundió. ¿Cómo que se arropa? ¡Oh! ¡Ya para acá! ¡Ya para acá! Te tiene que contener mucho ella. ¿Lo tenés que contener, Sole? ¿Qué hijo? De entrelado. Se tienen que arropar. El amor usa a este equipo. Es mutuo. Hay una contención mutua. Porque vos sabés algo que está pasando en el bailando últimamente, que antes capaz no pasaba tanto, que los bailarines están cobrando más peso en la pista y eso trae también cierta presión. Porque ya no es como antes que pasabas inadvertido y... Ahora tenés relevancia. Ahora un moco que te mandes influye en el puntaje, es sobresaltado, se mira, se habla, se... Y es nuestro laburo. Entonces uno sale con una presión diferente a un par de años atrás a la pista de tender. Y ayer también nos desayunamos porque estaban Lolo y Euge con la caute que tuvo todo este lío con Holder, con que quisieron cambiar el coach. Un poco la presionaban y le decían, ¿era tu responsabilidad venir a contar que se estaban llevando mal? ¿Era tu responsabilidad mediar? O sea, yo también me enteré ayer que para ustedes también es una responsabilidad de hacer que esté el equipo bien si no ir a contarlo, si no encargarse de mediar. ¿Te han exigido a vos eso o te ha pasado? No, no me ha pasado. La realidad es que nunca he tenido equipos problemáticos. Y es algo que fue re loco el equipo este que se armó porque la primera vez que nos juntamos antes de empezar a ensayar, siquiera la primera vez fue un almuerzo a conocernos y los tres nos dimos cuenta que encaramos el laburo de una misma manera. Vos podés trabajar de muchas formas, pero lo más importante es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es consensuar la forma de trabajo también. Y nosotros fue como, los tres estuvimos de acuerdo en... Totalmente. Esto se arregla, todo problema que haya, lo solucionamos nosotros como equipo. Y si vos vieras que se lleva muy mal tu coach y... Yo, si me preguntás a mí, somos equipo. No lo contás. No, lo trato de solucionar, no es que no hago nada. Lo trato de solucionar en el equipo. Y si no, yo creo que es algo igual a resolver entre esas dos partes. Yo no sé si me iría a exponer. O sea, hay algo que siempre trato de pensar que somos equipo, familia, vamos a pasar mucho tiempo juntos y lo mejor es tratar de resolver y encaminar todo entre nosotros. ¿A quién tienen de coach? A Esteban Topi. Pero les buscó una coreo muy linda, muy para ellos. Muy bueno. Muy pensada en los personajes. No les pasó a todos lo mismo. Vos lo entendés solo eso. Re, re, re. Pero ustedes me preguntan cómo actuaría yo. Yo creo... Y siempre hablo desde la suposición. No estuve en una situación así. Y es difícil. Desde la suposición yo creo que no... Ustedes porque combinaron. Pero puede pasar de que no haya feeling o que no funcione. O que, viste, que a veces no te dé la química. Pasan esas cosas. Y de pasar. Te tomarías un café, etcétera, etcétera. Todo lo que dijiste. Pero no actuarías como ella. Digo, como... Que se sentó a hablar también. Que reveló cosas. Estuvo acá ayer en el debate. Dijo que él quería ser famoso. Davo. Eso no lo harías. Hay como un límite de lo que exponderías. No, no lo haría. Porque yo han pasado cosas en los equipos en los que estuve. Que me las guardo para mí. Que los resolvimos en casa. Que nunca se supieron afuera. Y los equipos fueron casi siempre buenos. Se resolvieron las cosas. Digo, yo todos los años que estuve en la pista se resolvieron las cosas. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que más allá de reality y todo no deja de ser un puesto de trabajo. Claro. Y yo soy muy respetuosa del puesto de trabajo de los demás. Porque me mato por mi laburo. ¿Y qué sentís con Davo? Digo, un coach que le dice en la pista y se toma la salud mental como un chiste. Y le dice, no, él quería un coach. Él necesitaba un psicólogo más que un coach. ¿Cuándo dijo eso? Davo lo dijo en la pista de Showmatch. Claro. Bailando. Ambos cometieron equivocaciones. Y Davo se chicanaron con temas serios. Eso cuando ya había sucedido esto de ahí, desvinculación. Sí. Bueno, y ahí un poco ya se había quedado supuesto de laburo en algún punto, ¿no? Yo siento que ese es el gran tema. Que más allá de lo personal que existe, ¿no? Llegaron muy lejos. Es un puesto de trabajo. Es un puesto de trabajo. O sea, había que resolverlo antes. Valoremos lo importante del trabajo. El trabajo es muy importante. Pero me parece que es lo que Holder, al no estar en este medio y no tener nada que perder, es lo que no valora. Vos dentro de todo tuviste compañeros siempre como Posca, como Fredio. Yo tampoco soy del medio. Yo pienso esto. Saquemos lo del ámbito artístico y televisivo. ¿Qué pasa si te enterás en el afuera? En una empresa que porque dos se llevan mal, a uno lo sacan del trabajo. Claro, ¿no? Es un puesto de laburo. Eso es lo que a mí me hace pensar. Yo no lo haría. Esto para ahí me molestó un montón, Denise. También nos dio nota. No, yo lo dije. Yo tampoco soy del medio, pero no actuaría así jamás. Está muy bien. Ahora vamos a seguir debatiendo este tema. Pero llegó también esta semana. Divina. Llegó ella, la primera dama. ¡No! ¡Sí! ¡La lombia del cabezón! Pero no era Coqui. Llegó la primera dama y Coqui Ramírez nos mata. Ayer la tuvimos a Coqui y yo le decía, Coqui, sos vos, sos vos, Coqui. ¡Hola, chicos! ¡Milet, bienvenido! ¡Milet! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Pero qué quilombo armaste esta semana vos también. ¿Tú dices? Sí. ¿Vos qué sentiste? ¿Qué pasaba? Yo me divertí un montón. Yo me divertí muchísimo. Entré. Dije, voy a poner todo. El corazón, la pasión, las ganas. Todo puso. Y me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo. Yo ayer le dije a Coqui que siempre hablaban, o estaban toda esta semana diciendo que vos le habías como copiado la previa. Y que para mí no. Vos entraste a divertirte y quien te avanza es Marcelo a vos. El que flashea es Marcelo. Coqui, ella entra a conquistarlo y demás. Hace un juego totalmente distinto. El que flasheó fue Marcelo. Eso me encantó. Lo que pasa es que Coqui era la segunda vez, el regreso. Y con Milet era porque ya habíamos dicho todos, desde el primer día que la conocimos a Milet, que venía para... Era Marcelo el que le iba a gustar. Marcelo como que murió de amor, ¿te pareció? ¡Epa! Estaba flasheado. No, muy lindo. La pasamos... O sea, hubo una conexión muy linda. Además. Pero fue muy genuino. O sea, realmente no planeé absolutamente ninguna previa. No planeé con él nada. No, no... O sea, entré, lo saludé. Fue todo muy ahí. Se notó eso, que no planeaste nada. Y a mí eso me encantó. Que no entraste pensando en algo. Hasta me hizo cantar cuando acababa de terminar de bailar. No tenía ni aire. Y yo estaba como, bueno, canto. No sé. No, dije... Sí. Muy improvisado todo. ¿Y viste lo de Coqui? Sí, también. Me pareció muy lindo, además. Creo que esto es... A ver, esto es un show. Claro. Hay que divertirse. La gente la tiene que pasar bien. Creo que la pasaron bien en mi previa y en su previa. Y aquí hay para todos, además. Ahí se ha formado Team Coqui y Team Millet. Sí, sí, sí. Hay una guerra servil. Sí, en las redes... Hay dos trincheras. Sí, sí. Es como que hay gente que eligió y dijo, Coqui ya está. Si no fue antes, no es más. Vamos con la nueva. Vamos con la nueva. Con la segunda gestión. Y hay gente que dice, no, Millet recién llega y Coqui la viene remando. ¿Sabés qué? Hay como que paga un derecho de piso. Con Coqui hay como amor y con ella hay como pasión. Ajá. Eso veo de Marcelo. Porque Marcelo con Coqui tiene una cosa de amor, de una... ¿Viste? Ese amor que quedó pendiente. Como un matrimonio. Ese amor que quedó pendiente y con Millet se ve pasión. Cármico. Como otro vínculo. Fuego. Me encanta igual que... Cada percepción es distinta, ¿no? Me encanta cómo responde Millet porque viste la reina. Es algo que siempre te contestan correcto. Sí, claro. Bueno, Millet, yo te voy a decir algo que ya charlamos y que lo comentábamos a hacer también, que es el tema de que a mí yo esperaba otra presentación tuya. Después me enteré que el tema es que la coreo de Millet, vos vas a entender mal, se la prepararon para Martín Salwe. En realidad Martín Salwe iba a bailar con Marto. Sabemos que ella eligió no bailar con Martín Salwe. Sacó la roja. Lo perjudicado que quedó Salwe en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Salwe al final, ni se lució Salwe, ni tuvo el puntaje que merecía Millet. Porque Millet, para mí, ¿qué pasa? Coqui tuvo un baile que era hiper femenino, viste, le pusieron un traje divino, toda divina, toda hot, seductora. Y ahí se le tocó, viste, una cosa que no era la Millet que uno esperaba en la pista. ¿Lo sentiste eso? Bueno, sí, yo hice lo mejor que pude con lo que tuve. No, no, con lo que te dieron. Pero sí, de hecho, si me hubiese tocado elegir un género, a mí me hubiese encantado bailar con una salsa, por ejemplo, un merengue, ¿no? Un ballroom. He tomado algunas clases de ballroom, así que me hubiese encantado. Pero ya habrá momento, creo que saqué, no un mal puntaje para poderse dar una segunda... No, eso no, pero la presentación es la presentación. Laura, Martín Salwe te contestó. ¿Qué me conté? Porque esto que decís acá, vos lo decís por todos lados, y el escuché te contestó, mirá. Ah, Laura. Habló Laurita, tu amiga. ¿Qué puso Laura? Laura dijo, y el baile, horrible, la coreo, caminatas y poses, Salwe y Millet, decepción. Bueno, Laura, con todo respeto, que es coreógrafa, Laura Bufal, ¿qué sabe de baile? La tengo al lado del debate y no me lo quiero poner contra. Ah, yo la quiero montones, o sea, lo que compartí, me llego bárbaro, pero si el jurado, tiene cuatro jurados que ninguno remarcó la coreo porque le pareció que estaba correcta, me quedo mil veces con la verdad que importa que la del jurado, lo que diga Laura Bufal, la quiero mucho, Laura, mando un beso gigante, pero ¿qué quiere que te diga? Olvídate, no sé, Millet, si quiere decir algo, pero... No, yo Laura la respeto un montón, la conozco, la conozco, la conocí, la verdad que tengo un buen concepto de ella. Tal vez si fue el primer baile, de repente esperaban más, pero es el primer baile, así que estamos guardando lo mejor para pronto. En la segunda pasada yo creo que vamos a sorprender un poquito más. Vamos, la pareja de Promete. Gracias, Martín, fuerte el aplauso. Vamos a hacer un debate con todo. No tiene razón, yo sigo sosteniendo lo que puse porque hablaba de la coreo, no hablaba ni que estuvieron mal ni que estuvieron bien. Después cuando me explicaron que la coreo era para Martín con Martú, no, conmigo. Sí, es lo que siempre digo, después dicen los coach, los coach, resulta que no sabían quién era Millet, más o menos. O sea, según vos también lo hubieran arruinado la imagen a Martú, porque si la imagen era Martín con Martú... No, no, porque era para ellos. Ah, era más pensada. Fijate cómo está vestida, fíjate si esa ropa es para presentar a Millet. Viene una bomba peruana, mirá lo que le ponen, por favor. Claro, zapatillas. Por favor. Era la ropa de Martú, claro. Obvio, eso es lo que digo. ¿Era tu ropa, Martú? Qué sé yo, ni idea. Yo ni sabía todo esto. No, no, pero me lo contaron así. La entrada de Salwe hubiese sido otra al lado de ella, porque él hubiese salido como figura. Y con esa ropa... Y acá quedó totalmente desdibujado. Y vos también para estar con alguien, si bien Salwe para mí se súper defiende con el baile, para estar con alguien que no es bailarín, también estuviste muy bien. Muchas gracias. Porque es difícil bailar con alguien que no es bailarín. Entonces brillaste. Creo que Salwe el cambio a él lo perjudicó, porque quedó totalmente desdibujado. Pero además que no le pusieron una salsa o algo que se hubiera lucido de ella, que hubiera estado bien con Martín, que hubiera sido otra cosa. Pero bueno. Sí, igual se lo tomó con amor. Sí, vale. Yo desde mi opinión siento que empezaron bien. Porque es una primera vez, la primera vez que ellos se encuentran, se los vio lindos, se los vio conectados. Y es verdad, creo que para más adelante, pueden ir creciendo una vez que ellos empiezan a conectar. Hacer una salsa no es fácil. Hacer un borro no es fácil. No, pero ella va a estar limitada para lucirse. ¿Te gustaron? Ella va a estar limitada para lucirse, porque no está con un bailarín profesional. Pero cuando salgo con una salsa con un borro, me hubiera sido peor porque Martín no es bailarín profesional. Porque acá se los vio bien. Acá se defendió. Es verdad que hubo mucha pose, mucha cosa, que no hubo tanta coreo. En ningún momento hicieron ni cuatro ochos de coreo bailada. Es verdad, eso es verdad. Faltó coreo, pero siento que los dos se los vieron bellos. Yo la veo hermosa, ella sí. Pero no, pero ¿sabes cuál es el problema? Pero yo te entiendo a lo que vas. El problema es el siguiente. Martín, la figura era Martín. A Martín había que poner una bailarina, que era Martú. Al quedar Milet, Milet es más figura o igual que Martín. Claro, pero igual yo no soy bailarina. ¿Puedo opinar? Entiendo el razón. ¿Quién es el protagonista? Claro, porque también Martú entra como figura. Para romper el hielo, para romper el hielo y conocerse, siento que estuvo bueno. Porque aparte, causó una buena impresión. ¿Pero quién es la figura? Más adelante, yo creo que son los dos. Milet. No, no hay coincidencia como apareció a las dos figuras. Laura, perdón, pero entiendo tu razonamiento, pero aquí para mí hubiera sucedido lo mismo con Martín. Con ella o con Milet, con ambas hubiese sido una pareja de dos figuras. Pero hablemos de la previa. Parece que con Martú, Martín hubiera estado tan desaparecido en la previa. Sí, yo no creo que hubiese estado desaparecido. No, no, no. No, hubiera estado perfecto. Hubieran estado perfectos porque es una pareja que los dos hubieran bailado un urbano o algo, o esto, que no era para Milet. Hubieran estado más emparejados. No, bueno, eso hubiera parecido más, Martín. Claro, es lo que digo. Hubiera parecido más. Y Milet hubiera tenido que tener un bailarín. Vamos a hacer algo porque Martín... Claro, bueno, puede ser. Eso sí. Ella con un bailarín profesional. Sí, se hubiese lucido mucho. Ella ganó el Bailando Perú. Ah, bueno. Vamos, claro. Así como la ves ella calladita. Yo digo que tiene que saber quién es. Chicos, en la previa nadie lo escuchó a Martín Salvo. ¿Lo podemos escuchar ahora? Y eso que no para de hablar, ¿eh? Escúchenlo. No hablo en la previa. ¿Qué hablo? Martín habló con nosotros de todo. Un auténtico Salvo con sus senos de acero, de acero. Nada, tremendo. ¿Cómo está? Hablo acá porque dijeron que no hablé, así que hablo ahora. No, muy contento, muy contento. El jurado nos remarcó que yo no soy bailarín. O sea, yo no bailo. Tenía la difícil tarea de acompañar a Milet. Santi, estaba re cagado. ¿Qué querés? No sabía las palabras, no sabía ni qué decir. Estuve muy emocionado también. Volví acá a La Flia con todos mis compañeros. Fue muy fuerte. Tuve una semana de mierda a nivel personal. Así que nada, me costó un montón. También lo de Silvina que no hablé de nada del tema, me costó un montonazo. La gente en las redes también te tira mierda. Fue muy difícil toda la previa. Así que nada, aparecí con lo que tenía, que era eso que se vio, que no podía hablar, pero pude bailar. Lo de Silvina, bueno, tres días antes de lo de Silvina falleció mi cuñado, el marido de mi hermana, que era mi amigo también. Fue muy difícil, muy joven. Es muy complicado. Y bueno, después lo de Silvina también. Y lo más feo, Santi, fue lo de las redes, que la gente tira, comenta, te tira cosas que primero piensan que no llega. Uno lee todo, es muy directo en Instagram, lo tenés ahí, en la pantalla. Y hablan sin saber, porque también hablan sin saber. Y nada, te da bronca. Te piensan que no, no me va a leer, no va a ver, pero te cambia el día. Te lo cambió, saliste del hotel, y te lo cambia ahora con temas mucho más serios de la vida. Obvio, yo lo dije 200 veces, porque me remarcaban aquella broma en el hotel, lo dijimos 40 mil veces, en ese momento no sabíamos lo de la sal, sino, y nosotros, ni la producción va a permitir. como que hay un enorme punto y aparte, en aquel momento reality y ahora la desaparición física de una persona tan querida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la gente tampoco sabe, yo después con Sil hablé por teléfono varias veces, tuve charlas re lindas, Sil habló con mi papá también, me ayudó mucho en el vínculo con mi viejo. Pero la gente habla sin saber y encima habla tan mal y es tan directo el mensaje y es tan doloroso porque te duele, de verdad es, duele, uno no lo puede evitar porque te comentan la foto, porque te lleva por mensaje directo, te arroban en todos lados, es muy difícil. Martín, hablamos de, te escucho y se me viene a la cabeza, todo esto es salud mental, lo que le pasa a tu cabeza. ¿De quiénes te apoyás? ¿Hacés terapia? ¿Hablas con tu mamá, tus amigos? Mirá, un gran apoyo hoy fue estar acá, en este lugar porque yo acá empecé, conozco a todos los chicos atrás de cámara, conozco a los sonidistas al control, a toda la gente de vestuario, maquillaje y me siento acompañado en este lugar porque de verdad siento que es mi casa y después mis amigos de toda la vida y mi familia. Pero igual, Santi, hay un momento que estás en tu casa viendo la tele o estás un sábado y lees el teléfono así y dices, chicos, no me merezco esto porque no es así, porque no es así. Bueno, ahí estaba Martín, la verdad es que más allá de que él no pudo hablar ni participar demasiado de la previa, pasó una semana muy dura, que era algo que ni siquiera lo usó como excusa ni nada, su hermana enviudó, o sea, cosas que de verdad no... Y los haters que lo vuelven loco. Y los haters. El tema ese, me parece que también el tema de todo lo que pasó con Silvina, él quedó muy pegado después del reality del Hotel de los Famosos. Exactamente. No puede subir una foto a Instagram, pueden hacer la prueba y leer los comentarios, lo peor de la sociedad está en las redes sociales, la cloaca. Pero uno entra a esas fotos y los comentarios son tremendos. Lo que menos le dice es responsabilizarlo. Cosas horribles y irreproducibles, que la verdad ahí más allá de su comportamiento no en un reality, digo, Silvina ya no está y las cosas que le ponen a él son gravísimas e inmerecidas. Él es una persona, eso lo afecta. Se muere el cuñado y tiene que salir a la pista a bailar así. Pero además no busquemos gente donde no la está. Hay una persona que sea el responsable de lo que le pasó a Silvina y no tiene que ver lo que le pasó a Silvina. No, lo que hablando de los haters pensaba en Coti, ¿no? Lo que vos viviste, Coti, sabes bien lo que son. Sí, todavía pasa. Hay mensajes horribles que recibo y que digo, no podés hacer una cosa o comentar de cosas tan delicadas. Me pasó hace unos días que la mamá de una ex compañera de GH también dio me gusta en redes a una cosa acerca de mi salud mental y en ese momento dije, no puedo creer. O sea, tengo la edad de tu hija, ¿cómo pasa? ir por ese lado cuando hay algo tan delicado atrás y decía como, ay, ¿cómo? La mamá de Julieta fue, ¿no es cierto? Sí. Julieta Poggio. Y yo con ella tengo la mejor, por eso también me sorprendió, pero en realidad me dolió más que nada porque decía... Explica porque la gente no sabe de qué estás hablando, Coti. Claro, no, había un tuit que decía como que persona que trabaje con la salud mental te va a recomendar que vayas a un programa y de hecho a mí nadie me recomendó que vaya a un programa pero cuando yo hablé con mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron, acompañar que para eso estamos. Que vos estés mal no significa que no puedas cumplir tus sueños, ir a trabajar, estar bien, salir, hacer cosas con tu amistad. Y la mamá de Julieta le puso like a ese comentario. Sí. Como apoyando, ¿qué hacías vos en el bailando? Yo quiero creer que fue un error. Quiero creer que fue un error porque yo nunca tuve relación con ella en realidad y con Juli tengo la mejor y de hecho Juli en su momento me había escrito y me dijo como que ella me entendía porque le pasaba de levantarse a veces teniendo el teatro que es lo que más ama y ver comentarios y ponerse triste también. Y digo, bueno, si tenés a tu hija que tiene la misma edad que yo y que está pasando por una cosa, no lo mismo, pero parecida o por lo menos entender. Ahora, ¿cómo se llevan, chicos? Porque todos están muy expuestos así. ¿Cómo se llevan con eso? Con los comentarios malos. Claro. ¿No leen o no les importa? Hay gente que lee y no le importa. Lo que digo es que a lo mejor la mamá de Julieta lo dijo a tu favor. En el sentido de querer protegerte, en el sentido de que ella realmente opina eso, no en tu contra, ¿entendés lo que digo? Lo que pasa es que el tuit era acusatorio. Era, decía algo más después. El tuit es feo y es acusatorio. A ver, Santiago, ¿can I speak about the comments in Argentina? Because I'm an outsider and I've been reading the comments on all the dancers' performance and I've never seen so mean, bad comments that I've never seen so mean, bad comments and I've never seen that I've never seen so mean, bad comments and I've never seen so mean, bad comments and I've been in shock how mean they are. In my country, we do not treat people like this. If someone come and speak mean, everybody attack them and be like, you don't speak like this, treat them better. Dice que en su país no se agrede y que cada vez que alguien quiere decir algo malo, todos lo frenan y como que son mucho más respetuosos. So for me, this is a completely different experience. Like, I'm in shock. I love all the performance I've seen and the performance I like, love, they get the more extra bad comments and I've never seen Dice que la que vio todas las coreografías y que las que más le gustaron fueron las que peor comentarios tienen, como que la gente quiere como... Destruir. Destruir. Maliciosa. And what I think is that this is people that are at their house they're feeling bad about their life and they want to be mean to other people and they really need to fix what's wrong with their life and not attack on them. Que tienen una vida fea y la ponen en los demás en vez de arreglar su propia vida, ¿no? Ese es más o menos tenés razón. Sí, es muy difícil acá. Es difícil. Es horrible, es horrible. Aprende bien. Horrible. 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 We love you. Y metí una R, una R, que es re difícil. Claro. Horrible. 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 Me encantó. Hablando de esto, alguien que sufrió mucho los malos comentarios en su momento fue Lola La Torre, se acuerdan que cerró sus redes después de él cantando. Por suerte arrancó, le fue bárbaro, bailó re lindo, tuvo 19 puntos, pero cuando terminó de bailar, Alexander Canigia tuiteó. Tweet, tiene una guerra con su madre. Sí, un tweet muy terrible y muy violento. Vamos a ver porque después ya a Nina le contestó. Lola. ¡Qué bien que les fue! Felicidades. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy contentos. La verdad, muy contentos. Suma que Mami está ahí, sumas precioso. Las dos, las dos, las dos. Me da presión porque siempre querés que salga todo perfecto pero a la vez te da como esa adrenalina para que salga bárbaro. ¡Re! De aquí ya ves cuando empezaste en los medios se te ve mucho más afianzada. Soy más suelta, me da menos vergüenza. Antes tenía 18 años, 19, y tenía más caso. Hoy creo que entro como un poco más grande, conociendo, ya bailé varias veces, así que nada. ¡No! ¡No! ¿Cómo te sentís con Lola? Digo que lo pone todo, lo vimos en los ensayos. Es una profesional y digo, estoy bailando a la par, está bailando a par mío y se aprende el acoreo en el mismo tiempo que yo, o sea, no es nada distinto. Eso es, para mí también que soy bailarín, es como quiero dar más y vamos por más los dos. ¿Te sentís con eso, semejante halago? Que él te diga... Sí, pero también es una presión. ¡Ah, es una presión! ¡Esa! Estaba en recibir un halago muy lindo de su bailarín. Dice, bailamos a la par. Es una profesión. Para rescatar la devolución de Moria. Moria fue muy cariñosa, se lo agradezco. Yo no tengo tanta onda con Moria y sinceramente... No, por eso, pero me parece bien separar las cosas. La verdad que... Pero Moria, Moria, Lola sí merecía una buena devolución. Lola, te has convertido en una bailarina. En una bailarina impresionante. O sea, que le haces súper honor a tu compañero Rafa que estás casi a la par. Yo lo que me da miedo a veces es por mi carácter y me laburo, mezclar y que Lola termine pagando los platos rotos. Pero que no corresponde, pero nunca sabés. Acá se confunde todo. Te ponemos docente. Sí, ¿sabés qué? No me saco, no me saco. Maténme. No, no, no. Yo no soy tan sacada, ¿eh? Yo manejo. Es un show la tele. Bueno. Muy bien. Y acá tenemos atrás, mientras esto pasaba, toda la alegría de Lola, Vero, ¿tenés el tweet? Sí, claro. Acá lo tenemos. El padre se la come toda y no dice nada. La madre se arrodilla para estar en algún programa, acomodada. Ahora la hija se hace que baila y la pobre está incisada y de tanto pegarle a los Towers le queda la verga calambraja. ¡Epa! El verdadero hater. Demasiado. Bueno, esto es lo que puso Alexander Canigia. Está en el gran hermano de España robando. Está en este momento en gran hermano. Hay que decir dos cosas. Una, vos te podés enojar si querés perder los estribos, si querés entrar en lo personal. Permitamos todos por un segundo, pero tiene que haber un límite. Vos si te enojas con alguien, decís que es un mal profesional, una mala persona. Pero estos calificativos atrasan 40 años. Está horrible. Son totalmente misóginos, homofóbicos, porque él alude a la orientación sexual o no de una persona. La verdad es repudiable. Y él ahora está en España, o sea, entró en el reality diciendo voy a contar todas las miserias de mi familia. Además hay mucha gente que lo sigue a él. La sigan en euro. Podemos decir que repudiamos absolutamente, que es una actitud que la verdad que es horrible para los que lo leen, para la familia, para el pasado de Janina. O sea, cada familia hace con su historia lo que puede y la realidad es que es muy, muy feo lo que puso. Porque además Lola sin tener nada que ver le dio algo muy espantoso que obviamente, vuelvo a decirlo, lo repudiamos porque estamos hablando de un montón de chicos que sufren y les duele leer algo feo. Esto es un horror. Hay que ignorarlo. A mí me impresiona porque también he visto que ha hecho tweets sobre Wanda Nara y el cuerpo de Wanda y qué sé yo y me impresionaba mucho que sea un conductor de un programa para la familia que nadie desde ese canal le diga vos siendo un conductor no podés tirar ese mensaje. Bueno, por suerte levantaron el programa. Estuvo un montón igual y lo hizo en la conducción de ese programa para la familia y me extrañaba mucho que así todo posté esas cosas. Ahora, le quiero preguntar a los chicos porque Martus son como de otra generación y lo tengo a Tobi también que es streamer. ¿Cómo es ahora? Esto se... Porque yo digo ¿cómo viven los chicos ahora con eso todo el tiempo? ¿Están violentos siempre o no? Lo que pasa en las redes sociales más que nada personas de mi generación 22 años el hate es constante o sea los comentarios malos los hacen a toda hora te pongas te vistas de tal manera tu orientación sexual sea tal bailes mal o sea no puede ser que por un baile sean comentarios horribles O sea todo sigue mal no cambió nada no cambió nada nada lo único que puedo recomendar es no leer y hacer la vista gorda o sea a mí al programa de Alex Canigia me habían invitado para participar yo elegí no ir pero porque él está mal la repudian pero ustedes sí repudian bastante cuando alguien hace un comentario mal un poquito lo que hablábamos hace un rato cuando alguien dice algo tan feo hay alguien que defiende ahí atrás hay gente se matan de ris no hay de todo pero Alex Canigia es una persona pública tiene un montón de seguidores entonces dar ese mensaje no está nada bueno y bueno sí es como es un extremo me parece que sí y es verdad esto de cuanto más te odian claro cuantos más haters tenés como que ya llegaste a algún lado viste que hay gente que dice ay ya tengo haters claro hablan mal de mí no está bueno hay que recordar que hablamos de un pibe que se burlaba de un agente de tránsito que se burla de la gente por cuánto dinero gana de que labura ese enoja con vos y entra se pregunta qué haces en tu cama y para él es un chiste es gracioso tratarte de homosexual pero el problema no es lo que le difundimos no es él él es el vivo los onzos somos nosotros sí no lo que pasa es que también difundir esto es repudiar y es mostrar lo que no está bueno que se haga porque en las redes pasa esto todo el tiempo y los chicos que lo están pasando mal que vean que hay gente que hace este desastre también y que no vale el que está mal es él no uno no está mal porque está laburando en España y le pagan el euro así que mal lo peor de todo es que Charlotte va a tener que salir a dar explicaciones por él la semana que viene porque está en este certamen se cruza con Lola también expone a su hermana algo muy feo quiero que veamos esta nota porque fue de ahora hace muy poquitas horas le contestó obviamente Janina leyó esto y no no te puede pasar desapercibido porque atacó no solo a su hija su familia atacó todo y le respondió mira qué decirte Janina antes que nada nuestra solidaridad por los injuriantes dichos de Alex Canigia tremendo un horror un horror primero que no viene a cuento nada segundo que se está metiendo con mi hija que no la conoce que no sabe quién es y no está hablando ni de su performance ni nada se está metiendo con la madre y el padre los chicos no tienen la culpa de las cosas que le pueden pasar a la madre y el padre como siempre defendí y el día que la vi a la hermana llorando y triste en la pista al bailando diciendo que le gustaría que tener una mamá y un papá que lo llamen por teléfono la verdad tremendo el día que me enteré que Mariana Ananis lo rajó a la mierda de la casa del Faena a él y a la mujer a punto de parir lo defendí con un chico que no tengo empatía que no tengo vínculo pues sinceramente no me gusta su personaje una cosa era cuando tenían 20 años que te divertías que habla como rarito que Barats que La Plata que las joyas luego nos estamos cargando de hambre en este país y no es la manera digo ¿quién es él para hablar? vamos a hablar de familia tiene una madre y un padre que estaban juntos por conveniencia y nunca se mostraron juntos tiene una madre y un padre que jamás fueron a la pista al bailando apoyar a ellos dos ni viste una foto familiar de los cuatro con todo lo bueno y lo malo que puede tener porque las familias no somos perfectas y tira la primera piedra el que no tuvo un quilombo en su casa pausa y toma aire me estaré por parte vos esto que sabés hacer que es separar a priori él no lo hace pero aparte ¿por qué se la agarra conmigo que no me conoce no lo conozco y nunca tuve nada con él? o sea ¿y por qué tiene que hablar de mi hija y por qué tiene que calificar a la madre de tornuda? ¿querés agarrar de alguien? ¿conmigo? sí pero no con esos dichos que quizá incluso hasta atrás pero igual habla mal de Ángel habla mal de Gustavo López trata a la gente de puta o sea le dice no le dice travesti a la mujer del padre si vamos a hablar de familia y él quiere meter adjetivos calificativos que mire la familia de él la mamá al papá lo acusa de violador lo acusa de golpeador lo acusa de corrupto y cobra entrevistas en Europa para hablar de eso el papá los limpió a todos les cortó los víveres no los ve la hermanita estuvo llorando en la pista del bailando pidiendo atención de la familia vos alguna vez viste una foto familiar de ellos ni hace 10 años ellos vivían separados el día que él se calentó con una mina y la dejó del todo a Mariana y empezó la catombe Mariana lo echó por la nena con nacer lo defendí no conoce a la nieta porque Mariana para ella Melody es poca cosa es grasa yo la conozco ella quería ¿estás diciendo en serio? es la nieta y no la va a conocer también con el nene que tiene afuera entonces digo este chico yo creo que habla desde la envidia porque no tuvo la suerte de un mamá y un papá que lo apoye que lo cuide que lo acompañe en el fondo es digno de lástima a mi me pasaba lo mismo con Charlotte eran personajes que tenía como amor-odio porque vos lo ves y te dan graciosos y después decís no que que hay acá atrás hay estudio hay preparación hay un talento hay un algo nada no entiendo quien lo contrata no entiendo como conduzco un programa en el 13 obviamente él dice que se fue lo rajaron y otra cosa Alex de mi vida estás hablando de una familia acabas de tener una nena y te vas 6 meses a una casa de gran hermano y abandonas a tu mujer sin techo con la nenita chiquitita también habría un debate y otra cosa para analizar que ustedes lo van a encontrar porque está publicado en todos lados ¿sabes cómo entra él a la casa de gran hermano? viste que todos los cuando se hace el casting para entrar a gran hermano te vendés con algo viste como Holder Coti no sé la venta de él voy a contar todas las miserias de mi mamá y mi papá y este hijo de puta me dice a mi cornuda les mando un beso gracias chau bueno ahí está le mandamos un beso a Janina cuando empieza a contar la historia a Janina sí no y la verdad es que no es que fue horrible lo que escribió de su familia de cada uno viste ellos salieron adelante después de eso están ahí firmes apoyando a su hija la realidad es que tiene razón lo que pasa es que cuando se enoja Janina y aparte involucrar a la nena porque última fue un tema de adultos que la nena no tiene nada que ver es eso me parece más lo que la enoja lo que pasa es que Janina te devuelve es tipo more no no un miedo te devuelve vos le tiraste un y te devuelve a catorce y la información aparte vos la conocés Milet a Janina no no tengo el gusto pero la verdad me parece como bien desubicado comentar sobre la nena la hija cuando bailó tan lindo y comentar esas cosas tan feas como que solamente tiró mala onda este hombre no lo conozco tampoco en Perú como son son así también y a Maxi en Uruguay también hay muchos haters no Uruguay nada que ver no creo que más hay de todo un poco porque las redes hay de todo en todas partes en todas partes hay de todo pero aquí es más intenso perdón no sé si tanta Zani así o tan como acá yo nunca nunca pasé por algo así tan fuerte como vos por ahí tu laburo te preserva un poco vos Milet que estuviste en reality si es más bueno si es es complicado porque son son medios que a veces no tienen filtros entonces o personas que no tienen filtro y te dicen y no le importa si afecta no solamente a ti sino a toda tu familia pero yo creo que hay que hay que tener un poco de de filtro porque al final puede dañar la autoestima de las personas no creo que Lola le guste estar en este tipo de dimes y diretes con la familia además además fue a disfrutar el bailando ella lo dice volvió queriendo bailar bien fue a disfrutar y es y es un bajón lo hizo muy bien además con la nota o no y que te venga toda una polémica cuando ella no generó nada de polémica exactamente gratuito me encanta como me mira Brian Brian está como bueno ojo vos no te cruces con Janina a la torre que te va a sacar mira o con Alex Canigia que los mata no pasan desapercibidos para la gente que lo recibe esos comentarios y afectan y mucha gente conozco hay gente que la ha pasado muy mal que ha tenido que ir realmente a tratarse para poder superar toda esa mala onda que le tiran no es fácil no es fácil recibirlo yo siento que a veces se le da más importancia a ese al hater y perdemos la visión del tipo que te manda una onda un corazón que son muchos más generalmente te da más ganas de contestarle al que te bardea que en realidad te está tirando buena onda tal cual no tiene que ser así como decía Cody de 10 buenos y ya leía el malo yo un día le contesté a una que me puso algo muy feo y le pongo te deseo mucho amor y ahí me pone no perdón en realidad no te quise poner solamente quería que me contestes y ahí dije ah mirá hay gente que lo hace pero llamó la atención tú esa es la macara que con la maldad hay que ponerse del lado de que el tipo que te está escribiendo eso quizás lo está haciendo desde nada capaz está en el baño sentado en su casa me gustó nada lo que dijiste andate te has que darle valor eso también a ver si pica para mí no había que leerlos tengo la verdad pero hay que darle ese valor que viene de un chabón que a lo mejor está ahí en el baño y hay que darle ese valor no te puede en el baño me encantó en el baño en el baño la imagen es en el baño haciendo los segundos haciendo los segundos lo que pasa es que uno le da entidad al hate claro pero es una herramienta esa porque el psicólogo me decía que sí un día me crucé en un baño de una fiesta con la china suaria ella me decía vos tenés que pensar que el que te está escribiendo es un señor peludo que está en una en una pelopincho con un calor y cuando yo le conté al psicólogo me dijo sí es así trata de reírte o cuando estás enojado con alguien trata de hacer un meme en la cabeza y es una buena herramienta eso ahora miren que locura como vivimos que para tapar el odio de los demás que te entran a tus redes hay que hacer un meme en la cabeza porque siempre están en el baño lo ven todos con redes pero es un meme en la cabeza y uno me da ya con esa imagen con un señor peludo en la pelopincho el calor esa imagen que tiene la china suárez me encantó chicos nosotros que hacemos contenidos que hacemos contenidos para adultos todos los haters los que nos ponen subidos de tono Arna en twitter se empezó a responder todos los comentarios porque ella ella se pone muy mal cuando la gente la odia porque no está acostumbrada a que la gente la odie claro y se puso muy mal y se puso a responder y bueno todos le empezaron a decir ah sos un amor de persona y le empezaron a responder el franquejeo del hater buscan atención es como decía que vos le tenés que dar cariño claro pasa a nacer a alguien pasa claro this is why I answered the comments even though they're so mean I always answer in a good way because these people only want attention claro es un caso exacto oh you're horrible and I answer so nice dice que siempre le contesta bien oh my god thank you for asking me I love you le pone palabras de amor y después la odia claro necesitan atención tal cual es eso lo que decíamos they want attention they don't feel good and I love give me them attention because if they need love I'll give you all the love you want porque se mueren si quieren atención y amor ella les da todo el amor porque se mueren porque están en tu lugar ese es el tema claro si que está escribiendo y te está criticando por tu cuerpo porque lo que sea quiere estar ahí está desesperado por tener ese protagonista o no quiere estar donde está porque la verdad no hay gente que no debe estar bien con su vida no quiere estar en la pelopincho hay gente muy feliz en una pelopincho también aguante la pelopincho necesitan amor si tienen esta insane need to give hate you need to give them love porque that's exactly the energy son buenos cines dice que si tienen tanto odio hay que darles amor tiene razón yo no sé yo no sé que se le pasa en la cabeza a ella para mí hay que ignorarlo hay que ignorarlo no hay que darle sensibilidad es mucho mejor para mí hay como Laura no hay que darle entidad no 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 hay que contestar no hay que gastar amor en el odio claro claro para que le voy a contestar a los 20 vamos a hacer algo a ella nos va a ella nos va a ella es como un osito cariñoso love love more love le da le da y ella te da amor we love you we love you so much es una de ni tú de una de hilaria están hablándole a Arna para que les dé amor vale claro ahora te va a dar todo gente no ni fans así toda desnuda con un corazón así les doy amor escúchame que se prepare para el lunes no pero a eso que paguen digo con la claro para eso que paguen con el puntaje que tienen cuando el lunes el jurado de frente a ustedes en la noche de la eliminación Arna que empiece amor amor dale amor al jurado hablando de amor quiero que veamos porque una gran sorpresa todos esperábamos esa previa el reencuentro con Coqui pero un día antes entró Milet y le escupió ahora esta producción que le hizo entrar antes a Milet y a Coqui entró antes Milet y bueno no sé pasó viste cuando ya estás ahí estás ahí y de golpe la hace uy se encontró con otra tremendo ya lo tenía ahí bueno vamos a ver porque Milet la rompió la rompió con la previa como dice Sabri fue divertida fue natural y bailando a Laura Uffan no le gustó nada pero señoras y señores fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Salgue la señorita Milet Figueroa hola 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 bienvenidos Tremenda la actitud que tiene bailando es una cosa estoy feliz estoy feliz lo feliz que estoy yo por favor yo pensaba que el famoso era Salwe no Milet usted lo vio pintado a Salwe completamente pintado me gusta Milet me gusta porque tiene talento tiene personalidad Salwe despertate la verdad chicos me gustó bienvenidos vamos todavía señores son siete de arranque muy bien es verdad que me costó ver a Martín porque ella era un fuego en la pista bueno chicos bienvenidísimos a la pista después habrá mi puntaje te quería decir ya que te veo acá a mí me encantaría un día conocer Machu Picchu me encantaría que la guía sea o a pie voy haciéndola vertical con vos estás invitada ¿en serio? sí sos salvaje sos tenés una gran sensualidad sabés de que se tratan muy buenos movimientos Martín no solamente te veo un poco desdibujado lo veo como apagado no sí está apagado tendría que estar metiéndose más yo estoy re cagado perdón que lo diga así ¿se nota? claro chico me gustó hasta ahí porque espero más señores es un 5 salve con lo que esperó estar ahí Dios mío viste que Santa Rita trepó trepó hasta que llegó y justo te caíste en el día que no pudiste meter un bocadillo voy a poner una buena nota de la que estoy poniendo en esta ronda bienvenida a la Argentina amiguitos vamos que se quiere crear cuatro señores bueno bien muy buena muy buena muy bien me divertí muchísimo me divertí muchísimo no me imaginé los comentarios de los jurados realmente me me sugestioné antes de tiempo dije uy voy a tener cuidado voy a tener alerta con lo que me digan pero ¿sabes qué? me divertí mucho como dije antes de que me den el puntaje déjenme el puntaje que quieran porque estaba tan feliz de estar pisando la pista realmente lo disfruté era mi momento ¿a con quién tenías el prejuicio antes de salir a la pista así en el diario de lunes ¿quién dijiste este es bravo me va a matar? más que prejuicio me sugestioné de más como que me dijeron ten cuidado son picantes van a querer buscarte la digamos la herida pero realmente no no sentí eso sentí que al contrario los comentarios hacia el baile fueron acertados me gustó y creo que puedo todavía dar muchísimo más seguir aprendiendo y ya quiero bailar la segunda gala porque estoy ansiosa de darlo todo me encanta bailar con Milete Martín saludete tenemos que decir algo vos quedate así callaita vos agarrate a Milete que va y cómo te subas con Martín muy bien muy bien la verdad que somos buenos compañeros de hecho recién lo estoy conociendo ya llevamos dos semanas ensayando y lo veo que es un chico que no ¿sabes qué? no se queja a la hora de aprender no dice este paso no me va es un chico que le gusta aprender además ¿con qué viene la próxima? la próxima ¿puedo decirlo? no quiero bailar mucho sí, sí, está pago pero si todos los dicen lo puedo sí, ya dijeron disco disco yo tengo una pregunta para Milete ¿tu tipo de persona es más Marcelo Tinelli o Martín Salgue? o sea ¿te ves con Martín quizás? o sea ¿puede pasar algo ahí? es que puede sonar trillado pero yo no vine a esta competencia a buscar pareja pero hay veces que uno no viene a buscar pero de amor de amor te sorprende te choqueo sí puede suceder bailando esas coreografías así te terminás enganchando puede suceder picoteando puede suceder pero realmente estoy tan enfocada en la competencia que Marcelo te trata de distraer no tengo ni a acá ni a Martín ni a Marcelo ni a nadie pero te distrae Marcelo me encanta que tengas la difícil con Marcelo me encanta me encanta me encanta el enfoque ahorita el enamorarme yo cuando me enamoro también puede uno cuando se enamora se distrae realmente entonces ¿hacés que aquí enamorada Milet mucho? ¿sos enamoradiza? no sé si he llegado a enamorarme pero pero sí he llegado a ilusionarme a estar enamorada pero pero Amarra a alguien nos enteramos que hubo un gran escándalo en Perú con vos en su momento por un tema de infidelidad ¿qué pasó? no, no, no infidelidad de mi parte yo leí no, de mi parte no nunca ha habido infidelidad pero tuviste vos un problema con alguien sé que fue un escandalete en Perú no, sí me quisieron meter en una polémica pero parte del reality en el que estaba con una pareja que vos tenías sí, hace 10 años pero bueno todo finalmente se aclaró ¿él te fue infiel? no, no, no a mí yo no tenía pareja en ese momento estaba soltera eras como la tercera en discordia como que me hicieron ahí en ese momento me afectó todas las amigas de Sabri en ese momento sí en ese momento me afectó un montón porque además yo entré muy chica a la televisión entré a los 17 para cumplir 18 entonces entré a un reality que estaba en prime time era muy visto era el reality más visto de la televisión y justo estas dos parejas eran la esta pareja de romance era digamos los más queridos y yo recién entraba al reality entonces ahí te pusieron como la mala que eliminaba esa pareja sí y a mí me afectaron muchísimo los comentarios me lo tomaba muy personal todo además mi mamá se lo tomaba muy personal y a mí me afectaba verla ella mala entonces luego con el tiempo ya tengo 10 años en la televisión ya sé que esto es parte del show parte del trabajo ¿y por qué critican también que vos dijiste que te critican de que siempre te acompaña tu mamá vos dijiste es mi mamá la quiero no me molesta pero en Perú te han criticado por eso sí de hecho en los comentarios como ya deja de llevarle a tu mamá a todos lados pero yo mira tengo la bendición coqui dijo coqui dijo como que le daba vergüencita ver a las mamás ahí yo dije que iba a ser el reality de las mamás yo tengo la bendición de tener a mi madre al costado le doy gracias a Dios por eso porque afortunadamente la tengo aún conmigo y la tengo poquito tiempo esta semana ya se va el día de mañana se va y bueno me acompañó esta semana de estreno ¿perdón? ¿hasta ahora? no, no vino no vino ahora pero ella no se pierde ni una y bueno ahora se va se va me deja me deja en el debutando de la pista y se va feliz ¿sabes qué? se va tranquila además a mí me causa mucha ilusión verla feliz viviendo el sueño de la hija es lo más lindo del mundo el otro día hiciste todo pero es porque recién veía imágenes acá atrás de cuando ganó el reality en Perú ¿quieren que lo veamos? a ver vamos a ver qué bueno la mejor pareja 2016 primera temporada es la pareja con formación Gaby atención ¡Vilet! 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 ¡Ay qué emoción! ¡Qué bonito! ¡Ay no! ¡Qué lindo! emociona, emociona mucho De hecho, yo nunca había tomado una clase de baile y todo fue ahí de momento, de pasión. ¿Vaías un bailarín o ahí era una figura? No, él era bailarín. Él era bailarín, me supo llevar muy bien en todo el transcurso de la competencia. Desde el primer sábado, era cada sábado la competencia y desde el primer sábado gané los mejores pasos y toda la competencia empecé como... ¿Y también allá se vota por teléfono, digamos? ¿Era la gente que te elige? No, era decisión del jurado únicamente. Como un masterchef o esos realities que la gente no vota. Sí, sí, sí. Bueno, era la primera vez que no se decidía por llamadas y eso que yo la tenía, digamos, un poco más fácil porque tenía una gran comunidad que me seguía y decía, bueno, por ahí me pueden apoyar, pero fue únicamente decisión del jurado. Por el baile, digamos. Sí, fue una experiencia maravillosa para mí porque descubrí que amo el baile. Amo, amo, amo. Y ahí lo pueden no ver, no está. Y en el tema de las relaciones, leí en esta nota, que te costaba tener amistades con los hombres. Te costaba tener amigos marones. De hecho, anteriormente sí, porque ahora ya obviamente sé poner mis límites, pero anteriormente tenía amigos y, bueno, se enamoraban de mí. Se confundían. Eso iba a decir, se le deben enamorar todos. Estoy confundiendo. Y en él le quería hacer eso. Pijamada, le pedí a él. Pijamada a la cara. Es como que hay que saber hasta dónde dejas pasar la confianza, la línea de la amistad y la línea del afecto, pues, porque hay personas que se pueden confundir. Entonces, esa fue mi declaración. Nos confundimos más. Amigas mujeres. Ay, Marcelo, no vas a poder ser su amigo. Bueno. Chicos, y al lado de ella, Uruguay. Acá tenemos como el pabellón internacional acá, que la rompió. Maxi de la Cruz la rompió. La rompió. En casa se festejó, se gritó. Me encantó. Una de mis favoritas. Claro, muy buena. 25 puntos para ellos. Vamos a ver. Mirá, muy buena. Estuvo muy buena. Muy buena. Start spreadin' the news. I'm leavin' today. I want to be a part of it. New York, New York. Start spreadin' the news. It's up to you. New York, New York, New York. New York, New York. Todo el mundo lo felicita porque es un artista muy querido No solo por ustedes de aquel lado Sino también por todo lo que laburamos de esto Así, felicidades Muchas gracias, estamos flotando De alegría, de la emoción Sumamos a la coach La emoción Aparte como que se dio todo Junto, hubo emoción Hubo sorpresa Para mí, porque estaba la familia También, y creo que Ver el trabajo que hizo ella Y que se refleje así, que lo reconozcan Está buenísimo No solo por tu laburo Sino por, digo, te toco un artista comprometido No, yo te lo entendí Olvidate, yo estuve con la primera reunión Le dije, decime todas tus gracias porque yo sé que Vos haces de todo Y canto un poquito, bailo, tap, listo, metemos al tap Tiene personaje, me resirven los personajes Para bailar, para mí es un territorio ganado Como decía Morio, cuando uno es Artista, ya hay, o sea, no me da miedo Que le den un, siempre te la va a chamullar Te va a salvar, no hay blanco O sea, conoce el timing de la pista De lo que es un programa de televisión Así que yo te envíe Olvidate, yo te choque Muy completo Ahora, ¿con qué ritmo sigue? ¿Cuál eligieron? Seguimos con Cumbia Con Cumbia Y ahí capaz que puede aparecer un personaje Porque te da como para jugar también Entonces, puede encajar justito acá Gracias, esperamos con ansias a Richard Muchísimas gracias Gracias, gracias a ustedes Gracias, muchas gracias ¡Bravo, bravo, bravo! Richard, goza, ¿qué haces? Ay, está lindo, está lindo Qué lindo, qué lindo Es lindo, no, no por mí, le digo Pero es lindo verlo por el trabajo Viste que ahí, creo que a todos nos puede pasar Que se te vienen imágenes de los ensayos, ¿no? De la primera vez, es que decís Tracciones también, porque por momentos no te sale un truco Y tú decís, uy, le estoy estrapeando todo a la coach Y trabajando y dándole, dándole ahí con ganas Y abriéndote, yo creo que lo importante es entregarse a los que saben En este caso Pero como te dije, en intrusos, tenés la mejor coach Ella y la Cata, ¿verdad? Sí, sí, sí La mejor coach del bailando Y baile Archimón No, bueno, este año no estabas todo el tiempo Lo que digo es que creó un hecho artístico O sea, eso es lo que uno le pide a un coach Sí, sería una propuesta diferente Lo que yo le dije a Maxi en intrusos es que En tan pocos minutos En dicho, está bien que tiene con qué Pero ese es el trabajo de un coach Porque la coach buscó videos de Maxi Le fijó quién era, qué podía hacer, cómo lo podía hacer Y puso una coreo al servicio de la figura Por eso le criticabas ayer a Lali A su coach Es que claro, es que es lo que yo le pido a los coaches Y no va Es lo que le pedía la coach de Milete Es eso lo que tiene que hacer un coach Como Valeria hizo con lo que tuvo Que para mí estuvo muy bien lo que hizo con los chicos Se sacó cero, Lauri Bueno, ese es el jurado Ese es claro Pero vos tenés a Brian a Soles ¿Por qué a Brian le ponen una cosa que tiene que ver con el deporte? Lo pusieron a hacer un ballroom También se nota cuando alguien tal vez no es especialista bailando Que tiene escenario Y que la pisada es distinta Y aunque no sepas bailar perfecto Tenés otra pisada Y también la música fue distinta Fue una propuesta totalmente diferente Artística Artística a todo lo que estábamos viendo De que Barbie te haya preguntado cuáles son todas tus gracias A eso, qué puedo crear con esta coreo Habla de una coach, como dice Laura, atenta a todo Y vos qué le dijiste, Maxi Sea hacer tap, sea hacer... Yo le digo, yo hago esto, esto Hago budines Hago primus Hago una bonita Cocinar, casamiento Todo, cabrón Vení, no te invitó Él conduce la máscara en Uruguay No te invitó Vamos, dale Maxi, ¿quién es el segundo? No, yo siempre voy a Uruguay Siempre Porque además todos los años que hacemos este show Íbamos a Teledo Pagan en dólares en Uruguay, mi amor No, pero cómo le voy a cobrar Son bimonetarios Bueno, guarda Un patriático, dame Mirá Que no voy a traer para un sandwichito El cuidado que tuvo para bajar a su bailarina Le truco Increíble Impecable Se notó ¿En serio? Que tuviste el cuidado de dejarla despacito Que es re importante Y que no pasa muy seguido ¿Viste? En general La tira como Claro Ya está Y se la sacó encima Sí, sí Viste La pobre ahí tratando de salir Pero si ya hay ocho Hay ocho con costilla Vale, hay ocho con costilla fisurada, mi amor Claro Bueno, eso también Ocho Ocho no, pero cuatro hay ¿Vos también? No, ella no tiene fisurada Porque no soy de Argentina No tenía ni idea de quién eres Maxi Estoy tan triste Ok, no te preocupes Desde ver tu performance Primero de todo Fue una de mis canciones favoritas de todo Y esta performance Que es una de sus canciones favoritas Y fue su favorita Que la puso muy contenta Y que le encantó ver todo lo que hicieron ellos Vamos Para mí, para mí pongamos la de jurado Sí, es porque es todo amor Una buita Es lo que estamos necesitando Un streamer en inglés necesitamos Vamos a proponerle Que haya como un quinto jurado Pero de amor De amor De amor De amor De amor El jurado está enojado La tenemos acá, Cotí El jurado está enojado con el streaming ¿Con quién? Con el streaming Muy enojado Robamos las paletitas Chorrentos Le robaron la paleta a Polina Pero aparte de eso Sí, le robaron el menos dos Que ahora que no hay bar Con B corta Los tienen al streaming Claro Que son jurados de jurado Los critican, los destruyen Jurados de jurado Vos escuchaste eso, ¿no? No escuché mucho, pero Nosotros estamos en nuestro palco Ahí tenemos comida Tenemos bebida No le damos artículo a lo que pasa afuera Qué suerte que tenés Cato Yo la pasa en bomba Queremos comer Chicos, ya pongamos la cabina Vamos al streaming Está ahí, Toby, sin nada Nos equivocamos del programa Tenemos que ir al streaming ¿Vos sabés qué? 100% La comida La joda está arriba Y la joda siempre está Muy bien Antes estaba de cuarto Increíble Bueno, Marixa La pasé mucho mejor Arriba del streaming Que abajo con Fátima Uy, qué mal lo pasó ¿Qué le pasó con Fátima? No, no fue con Fátima Fue con Marcelo Marixa Sí, con todo Con la producción Con vestuario Resumen de qué le pasó a Marixa Bueno, vamos a contar Marixa Palabra que no voy a nombrar Pasa factura Esa es la sensación que tuvieron Marixa es una genia Lo que pasa es que sí Varias cosas Marixa eligió el vestuario Enterito Ella tenía el S Fátima tenía el M C Fátima se puso el S No Talle más chico Y le dejó el talle más grande A Marixa Que le quedaba grande Que le quedaba un poquito Arrancamos mal Marixa se olvidó las sandalias Las dejó en LAM Dos cajas de sandalias Una para cada una Para que estén iguales Le dieron unas botitas Porque había que salir Botitas le quedaban chicas Apretando el pie Entre el pie apretado Y la ropa que le soltaba Ya Marixa Y además, perdón Un dato Que ella vende calzados O sea, ella vende Bueno, pero eso fue una responsabilidad Qué le dio bronca Qué le dio bronca Y la vez que decía Yurama Mostraban esas botitas Que no las vende Que le dio bronca Le dio bronca Que digan que ella hace bailanta Cuando hace años Que no hace bailanta Que digan que fabrica ropa Cuando fabrica calzado Y no hace más ropa Que haya sido Según ella Repito, palabra de Marixa Figurita de Fátima Y no ella la protagonista Es verdad que ella entró Por un costado Y Fátima entró Desde la pantalla Todo eso Nunca más va a pisar La pista del bailando No Nunca más Nunca más dijo Gaby Nunca más Igual acá A nuestro productor Enmascarado Que es muy malo Y no se enmascara más Malo que van a conocer No se enmascara más No lo necesito No, ya no A ella no le importa nada Hablando de haters Todo eso A él No le importa nada Se ríe cuando le hace odio Y hace más odio Contra los que me odian Es todo lo contrario A los demás We love you We love you Me recuerda Que Fátima ya tuvo Un montón de problemas Con gente que ha imitado Como Carmen Barbieri Ajá Nacha Quevara Yo estoy poniendo en mi boca Lo que dice él Y a mí me está haciendo ser Como una Yo soy una medium El cartero Sos el cartero Marisa dice La malá Marisa dijo Que con Fátima Ella no tiene ningún problema Marisa El problema fue Que ella no era la protagonista Y esto de la ropa El zapato Ah y también hubo otro problema Que es que Fátima Usa una medallita De San Benito Que no se quiso sacar Y entonces Marisa dice Además ponerme enterito Que me quedaba enorme Además me pusieron Un collarcito ¿Quién se sacó El collarcito de San Benito Para dárselo a ella? Dijo que tenía mala energía ¿De quién era el collar? Ah, upa No, dijo Vaya a saber La energía de quién tenía Porque se lo arrancaron ¿De quién era ese collar? ¿De Milen? De los gatitos ¿De quién era el collar? Es todo muy confuso Ahí estamos viendo Uno tenía el San Benito Y la otra no No quiso Marisa no quiso Ponerse el San Benito Se lo sacó Se lo puso Y se lo sacó rapidito Sí, sí, sí Para que no No le pasen las energías Según dicen Aparte también me parece Que Marisa sintió Que en todo se adaptaba a ella Y la que estaba imitando Era Fátima Entonces tal vez Fátima Se tendría que haber adaptado Lo que hay que discutir es esto Cuando a vos te imitan Estás al lado Es decir ¿Quién es la figura? ¿El imitado O el imitador? Y parece que el imitador En este caso Mirá, a mí por los años Que bueno Mi marido ha trabajado mucho Generalmente está Marcelo La figura Y el que imita Claro ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? En este caso estaba al revés Estaba Marcelo Pero Campi ha imitado Campi es un genio Y ha imitado a medio mundo ¿Quién es más importante? ¿Campi o la figura que imita? No Campos No, la figura la que imita No No Denisse Yo creo que la figura Es la Siempre es Campi No, pero si vos vas Estás a disposición De lo que dice Pero la figura es la excusa Para que venga el imitador Claro Si no, no viene Cuando el imitador ha cobrado No, depende Hay veces que no En este caso me parece que sí Que Marixa estaba ahí Para que pueda entrar Fátima Lo que pasa es que cuando Las mejores performances de Campi Que es un genio Son cuando el que él imita Lo sigue Claro Se ponen de acuerdo Cuando se ponen de acuerdo De los dos Campi es un genio Entonces, ¿qué pasa? Fátima acá no encontró la onda Porque como Marixa estaba No había onda Que la ropa le queda grande Y el zapato le aprieta Que ahí estaba No había onda Sí, es verdad Marixa estaba muy un costado Dejando y Fátima tapando Todos los baches ¿Cómo baila Fátima? También igual Es muy difícil de seguir Hacia Levantaba la pierna Hacía todo Tenían que haber entrado Las dos por la pantana El tema que Marixa lo que decía Era que ella La habían llevado Al cohete Por así decirlo Porque no es que Bailó una salsa de A3 Y que la habían incorporado Fue como La mandaron ahí del costado Y cayó Fátima también Bueno, un poquito esto Como la excusa Para que Fátima Pueda entrar Como que la idea Fue al revés Querían tenerla Fátima Y buscaron La excusa de Marixa La usaron a Marixa Ahora están preparando Una sorpresa que no voy a develar Aunque el jefe ya la develó La contó ¿Quién viene? Con Fátima también Claro No, la contó Tinelli Yo no fui Esmeralda Mitre Esmeralda Mitre Va a venir Va a pasar lo mismo Chicos, va a estar Esmeralda Ahí parada Y va a estar No, pero M es M ¿No? M es cancherísima Bueno, después de esta Van a tener que ser más peor A las invitadas Y pedir un Claro Lo saqué Tienen que hacer Pará Pero Esmeralda se fue odiándolo Bailando Sí No, pero cuánto se van odiando Escuchame Ahora le va a quedar Esta rencora a Marixa ¿Qué es? Esmeralda tiene el problema fácil Que ahora le va a quedar Esta rencora a Marixa Viste que es brava Ella no se olvida No Esmeralda Es memoriosa Vos no te olvides Que te ¿Cómo empecé diciendo? Marisa pasa factura Claro Vos no tenés que entre Marisa Pero no aprende Porque ya le pasa con la producción Y otra vez con la producción Uy amor Chicos El problema Está recordándole todo Pero hoy sí que tuvo que ver La historia con Tinelli Esperaba otro trato Lógico Esperaba trato O que Milet La trató mejor a Milet Que a Marixa Que era su esposa No quiero hablar Pero es un tema de vintage El de Marixa No digas Había pasado Yo a Marixa La amo Porque es ¿No? Y está vigente Y todo La te toca Y sí es verdad Que me quedé con ganas De verla más A ella ¿No? Que charle más Que se divierta más Con Marcelo Que cuente la anécdota De cómo era eso Que Marcelo entraba Por la ventana No Pero eso no lo va Sí No lo levanta No lo levanta ¿Vos sabías que Marixa Es la ex de Marcelo? No Ah Una No sé nada De absolutamente nadie Es una ex Acabo de llegar Me estoy informando Las están juntando a todas Yo creo que eso va a ser Entre poco Imaginate lo que va a ser eso Cuando las junte a todas Pero nadie Acá no hay una arenga Por si acaso Parecida Yo estoy participando En un reality Yo no estoy participando Por el amor de No 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 Clarísimo Clarísimo No estás participando Pero Hay veces que el amor Nos arrolla ¿Viste? Como que no te lo esperás Y decís ¡Wow! Yo no estaba preparada Para enamorarte Pero está bien Cuando viví En un modo distinto Pero bueno Lo que pasa es que No creo que ninguna Se lo gane Que la sorprenda la vida ¿Qué decís? Para mí ninguna Se lo va a ganar Pero tampoco es un trofeo ¿No Marcelo? Me parece ¡Wow! ¿Y qué sería Marcelo? Es una persona Es un ser humano Bueno Claro Pero se puede enamorar Yo creo que se puede enamorar Pero también es como Poner a la mujer Para que elijan Es lo que dije la vez pasada Es un Es ponerte en un lugar Como mujer Lo digo Muy incómodo No Pero es que él lo elige Por eso digo Él va a agarrar Si es que alguna Le da un pelota Es un chiste Es un chiste Convenido que Marcelo No creo que esté desesperado Y debe tener No, él sí se enamora Si es un ida y vuelta Pasa Claro Marcelo tampoco está desesperado Por las concursantes Porque es un hombre Que debe tener Un levante en su vida privada Que no necesita el show Un whatsapp le mandan No sabemos No sabemos nada No sabemos No se sabe Está muy tranquilo Come con el tirri Todos los días Está retirado Marcelo Para mí en algún lugar Se alimenta En algún lugar Se alimenta Chicos Lo está cosificando A Marcelo ¿Cómo cosificando? Es un hombre Guapo Con ganas de vivir Debe tener sus cositas De ganas de vivir No, de ganas de vivir Es un tipo súper canchero Lo que estamos viendo Es que le llega el amor No, por eso decimos No es que hay que A ver a quién elige No, hablamos de amor No, en serio El amor El amor es tan lindo Como Arna Hablamos de amor Claro El amor So, I wanted to speak about one thing today My friend Brian here Brian ¿Quién es? Brian, Brian hoy ¿Quién es? 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 Es increíble Te juro que yo Brian 25 points Oh my God Chicos, pará Paráme todo Pará Arna Me están diciendo Por la cucaracha Que el señor Brian Sarmiento Participó O Habría participado Habría Avriese Avriese Hubiera participado ¿De qué? De un video erótico No, no No Con esta pareja No Ah, Brian Brian Queremos eso Vamos, trío Brian Tenés que pagar la suscripción Para verlo Vamos porcentaje Brian Se supo Se supo Arna quiere Arna quiere ¿Participaste? Esa es la Arna Que tenía que aparecer En el programa Y no apareció Eligió primero A Noe Pompa Noe Pompa le dijo que no Y a Brian ¿Le gusta a Coty? Brian ¿Le gusta a Coty? Yo no ¿Cómo te aceptás? A Arna le gusta a Coty también No, Arna me encanta Muy chiquita Arna Es chiquita Es chiquita Amor Amor En la puerta Ay, Brian No, Brian Estuve enseñando Cómo bailar cumbia Hacen así chicos Pará Póbleme acá Hacen así los dos ¿Qué ríes? ¿Qué ríes? Para ti Para que te cuento Pará Para que te cuento 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 Yanis Acabas de mostrar Cómo Brian Le enseñó Coty y Arna acá Vos le enseñaste Unos pasos A ver Por favor Quédate que cuente, quería contar, ¿quién está todo bien? Sí, está todo bien. ¡Ay, ay, qué tiempo! ¡Muy relazado! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Yo tengo que hablar con el marido. Vení un minutito, Ian, porque... Poné orden, Ian, por favor. ¿Es normal que pase así? ¡Uy, esto es normal! ¡Es una chica feliz! ¡Eso no es nada! O sea, que sumaríamos a Brian. ¿Vos, Brian, también estarías con él o no? Yo no estoy entendiendo la niña. No, no, no. ¿Cómo se reparte, no? No, porque se rozaron cosas y van bien... No, vos no. Van bien alimentados. Lo que vemos en una relación. Muy grande, aparte. O sea, Brian con ella. ¿Y vos qué haces? Palmas. ¿Bailás ahí? ¡Uy! No, espadea con Brian. ¡No! 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 ¡No, estamos a la tarde de un domingo! ¡No, por favor! ¡No, no, no! Por lo que sé... ¿Te voy a hacer el comentario? Hay juguetes sexuales que ella puede estar con Brian también, ¿eh? Por los dos juguetes... Ah, bueno, no, por lo que sé, se incorporan mujeres. Pero no varones. ¿Sería el primer hombre? ¿Do you want Brian with you? Yeah. No, I would never accept that. ¡Vos no le estás hablando! Dice que él no acepta. Él es un piola. ¿Por qué la acepta? ¡Puede, perro! ¡La sube la perro! ¡Brian, ponete firme! ¡Machimbre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Piuela! ¡Vení, Brian, vení! Ya, estuvimos hablando. Brian es un tipo de código. ¿Vos le decís hasta dónde? ¡Ah! ¡Se pone su pie a perro! ¡Ay, mirá, mirá Brian! ¡Arrancó Brian! ¡Ya, mirá! ¡Ah! ¡Y mirá esto! ¡Basta, chicos! ¡Allá! ¡Se vuelve a hacer chato! ¡Puercito, ¿con quién más? Aparte, Brian tiene barrio. Tiene barrio, Brian. ¡Brian tiene barrio! Tenés que experimentar con alguien que tenga barrio. ¡Coti y ella! ¡Claro, ¿no? Él la quiere a Coti y ella la quiere a hablar. ¡Oh, qué hombro! ¡Chicos! ¡Brayan! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy con la duda! ¡Que se confunde a Brian! ¡Apajo! 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 ¡A vos no te quieren nada! ¡No te quieren nada! ¡No te quieren nada! ¡Que acá no te distraiga! ¡Vos quédate ahí sentado! ¡Hay las cámaras que me miran ya! ¡No! ¡Bueno! ¡Braya y Sarmiento! ¡Genial! ¡Lo genial es que Arna nació en Islandia! ¡En Islandia! ¡Es islandesa! Y es genial cómo le gustan los ritmos latinos. Esto es la atracción de los opuestos. ¿Cómo mueve esto? Sí, es verdad. Sí, yo estaba diciendo que salí del estudio y los vi ahí sentados esperando el auto. ¡Ah, eso! Y le dije, vamos a hacer un asado. Y dice... Tomamos Fernet. Bueno, dale. Listo, fuimos, salimos en los autos. Llegamos. Buena onda. Subimos a terraza asado. Y después... ¡Braya! No estaba la unidad. No le dijiste nada. Yo me tomé un balde. Yo soy la compañera y me fui a mi casa Yo soy la compañera La empresa es que tenemos que llegar al final Me estás robando Brian, me estás robando Te quiso cuidar ¿Viste cómo seguías a romper el equipo? Terminamos Bulogne Terminamos Bulogne Después apagaron las luces Y hice DJ ¿Quién más estabas? ¿Ustedes tres solos? No, éramos muchos Chicos, me da miedo Brian, especialista en fiestas asados Pío bailando Lo podemos ver El viernes No, no, sorprendió a todos Soy fan de Brian, amo Chicos, es muy gracioso Muy graciosa la fiesta Presente No lo veo ¿Dónde está? No, no lo veo ¡Ay, ay, ay! ¡Here we go! Let's get now Let's get now ¡Ay, girl! Ain't nobody gotta tell you What you gotta do ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Así, así, así es que me gusta Ya tú sabes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Excelerad Candela! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Let's get now 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 ¡Listo! Nada, estoy muy feliz, muy emocionado. Pero lo que le dije a mi equipo, que estamos acá presentes, todo esto se lo debo a ellos. Todo esto que estoy logrando es gracias a Topi y a Sole, que salgan lo mejor de mí. Y bueno, y el puntaje hay que decir, ¿no? Muy emocionado, creo que le transmitimos a la gente lo que venimos buscando hace tiempo, que es mucho corazón, mucho barrio y mucha humildad. Así que, muy contento. Bueno, acá estamos, nada, de vuelta, así muy felices. La verdad que parecen muy serios cuando hablas, pero no son tan... ¿Cómo se llama? Amo, amo el team este. Como hablábamos recién con los chicos, estábamos muy contentos. La verdad que nos divertimos mucho en los ensayos, pero re-laburamos, chivamos, miles de horas chivando, y cada vez chivamos más. Así que, nada, espero que les haya gustado, y la verdad que lo que viene va a ser mejor aún. Va a ser mejor. ¿No? Re-loco eso, pero va a ser mejor aún. Vamos a trabajar para que eso se vea, al menos vamos a intentarlo, y eso va a alcanzar porque nos gusta esto, amamos esto, así que la vamos a pasar muy bien. ¿Yo tengo que hablar también? Sí. Solamente voy a decir que vinimos a disfrutar. ¿Disfrutamos? Sí. Pero vamos a disfrutar mucho más. Mucho más. Porque esta fue la primera. ¿Vinimos a disfrutar? ¿Lo notaron? Bueno, se va a disfrutar muchísimo, muchísimo más. Es lo único que nos importa. Suceda lo que suceda. ¡Vamos! Esto es de acá para arriba. Y pará, ¿a qué viniste vos, Brian? Pará, ¿a qué viniste vos, Brian, al certamen? Yo a ganarlo. ¿Vos a qué viniste? Sí, a ganarlo. ¿Y a mí qué me queda? Vine a ganar. Después del 2012 se fue el primero en este. Loco, por lo menos lo intento. ¡A ganarlo, perro! ¡Qué lindo en exclusiva la cabina, eh! ¡Qué linda que se ve! ¡Qué bueno! Ver qué pasa ahí adentro, que no se sabe. Yo no sabía que grababan, por ejemplo. Me saqué los mocos. No sabía que los grababan. Todo grabado. Yo pensé que era vos. Engaña esa cabina, ¿viste? Es rara, es rara. Sí, es rara, es rara. Acá hay buenas parejas, porque Marto también es muy buena, pero claros candidatos a ganar el baile. Sí. Es verdad. Así como se nota que hay escenario, también se nota cuando hay onda natural, que no se estudia en ningún lado. Gracias. La travesa sigue, está buenísimo. La revelación para mí, eh, de todos los que viven. En serio, ¿vale? Él. Bien. Bien, Brian. Gracias. Muchas gracias. Miren, Arna le manda corazón, corazón, corazón. Like, 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 like. Ian, vas a tener que pensar la opción, porque... Tenés que hablar un ratito, Ian, con él. No, hay que agregarle a alguien más, yo sí. ¿Qué? ¡Ah! I hope they will not show our video from we were in the booth, because we thought it was seven minutes in half, and we were just making out. Ah, ni siquiera sabíamos que teníamos que agarrar el micrófono, ¿no? Cuando estábamos adentro de la cabina. Ah, nunca hablaron ustedes. Algo, algo hay que darle, porque, no, es genial. Es genial. Claro, pero ella no apareció. Ella no habló el día que... Claro. No entendió. Claro, no habló. Acá se siente cómoda, acá la dejamos. Es otro parado de la boca. Ella queda fija para ella. Nosotros le tenemos que poner el puntaje a ella. Va a terminar quedando fija en todos los programas. Jurado en uno, panelista en otro, porque garpa. Sí, sí, total. Es hermosa. Es hermosa, ama a todo el mundo. Además, te suma, todo. Claro. De corazón, de todo. Marta y Yello bailaron. El puntaje está ahí, está bien, están arriba de los diez puntos. Está zafable. Está zafable, está bien. Creo que dos dígitos ya zafas. Sí, arriba de dos dígitos están bien. Estuvo muy lindo, se los veía hermosos. Miren, vamos a ver el resumen. ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy, uy! Perdón, perdón. A Colino no le gustó la previa. No importa, no importa. Pero, ¿qué hubo de previa? Como... Como que charlamos o no. Él le aburrió, lo sintió como dos horas esos diez minutos. ¿Fue largo? No, para mí no, para él. Y bueno, qué sé yo, no sé. ¿Qué pasó? Son gustos. Son gustos. Son gustos de previa. Claro, claro. La próxima tenemos que encararlo a Marcelo. Y ahí por ahí le gustó un poquito más. La próxima vamos con unos TikToks. Ahí vamos con algo más movidito. Ya lo tenemos preparadito. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste con todo lo que te dijo Marcelo, esos elogios? ¿Cómo la rompés en realidad? No, Marcelo me dijo un montón de cosas hermosas, así que estoy súper contenta por eso. Particularmente me gustan los dos, me encantan. Los vi muy bien acá, los veo muy bien en las redes también siempre. ¿Vos sos adictiva? Te juro, por Dios, me quedó bien tu video siempre porque digo, es increíble. Y bueno, las correcciones para mí estuvieron perfectas sobre las puntas y todo, que es lo que dije desde un principio, que yo nunca ensayé, nunca practiqué eso. Así que bueno, le vamos a meter. Y bueno, espero que la próxima estemos viendo. ¿Por ahí estábamos hoy un poco nerviosos o no? Yo por ahí, viste, en el final me digo, me caliento, contesto un poco, pero la verdad no tengo drama con nadie. Sí, yo estuve muy bien. Sí, un poco pesado, vino como una previa media armada, te habla de todo. Pero como una previa pesada, si tuvimos 10 minutos. Ayer estabas chapando, tuviste media hora, 40 minutos. Bueno, ahí se nota, los otros fueron casi una hora y no se notó, y los tuyos fueron 9 minutos y pareció una hora y media, eso es lo que quiero decir. Pasa que por ahí estábamos hablando de fútbol, que a vos por ahí justo no te gusta el fútbol, pero Marcelo sí. Perdón, yo soy crítico de fútbol. Ah, bueno, no, no sabía, no estaba al tanto. Informate, informate, informate cuando vengas acá. Hay cosas que te vienen de fábrica o no te vienen de fábrica, y esta chica lo tiene y me hace acordar como a Lali en cosas, es así como angelada, es muy... Perdón, ¿se va Polino o no? No, no, perdón, 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 perdón. No se vaya, no, no, espera, ¿qué pasó? ¿Qué? Soy el padrino del fandom de Lali, por favor, lavate la boca antes de comparar a alguna chica con Lali. Por favor. ¿Hace cuánto la conocés a Lali vos? Fue lo conozco del primer día que empezó la carrera, porque soy periodista hace 30 años. ¿Vos dónde estabas en 30 años? Estaba trabajando con ella para entrar en Rincón de Luz en el 2002, Polino. Estabas en la cola del casting, ella era la figura. No, ella también hizo el mismo casting que yo con 10 personas más y quedó para hacer de coco y yo hacía de Mateo en Rincón de Luz. Qué picante. ¿Y de dónde llegó ella y de dónde llevaste vos? Mirá, estoy con el conductor número uno, soy yo. ¡No! ¡Tremendo! Venimos a disfrutar, a poner la frescura, a cada una risa. Eso es lo que buscamos. Polino al final fue muy divertido. Pero con onda, con onda. Con onda. Yo no tengo nada con Polino, lo conozco hace un montón de años, lo quiero. ¡Vamos! 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 Ahora, Martu, vos te sacaste a Martín Salvo de encima porque no quería quilombo. Martín Salvo no habló. ¡Uy, uy, uy! Y Yello al final, un golonqui fue, ¿no? Sí, igual creo que capaz se malinterpretó, no sé. No, fue muy claro. No, Yejito, Yejito. Es que yo siento que Yejito no en ningún momento habló de la comparación y aparte no puede haber comparación nunca, pero nada, habló más que nada porque él trabajó muchos años con ella y capaz la energía que capaz le transmitía, no sé. Habló de su opinión. Yo no hablé nada. ¿Y cómo es? Y bueno, no, Polino capaz lo tomó distinto. Lo estaba esperando, Polino. ¿No te dio la sensación que estaba buscando una excusa para pelearse? No, no, no sé. No, no lo pensé así. ¿Por qué es para enojarse que lo comparen con Lali? No es como para enojarse. No, y siento que menos la comparación que hizo, que fue algo... Habló más que nada de la energía, como de una energía angelada. No dijo... La veo parecida en su carrera, Lali. Dijo como veo algo energético como de angelada. Y la verdad es que sí, lo tenés. Y ella estuvo el intruso, sos una bailarina y tenés algo en la pinta. Súper angelado y energético lindo. Me parece que no está mal lo que dijo Yejito. Sí, me parece que sí. Lo que digo es que Yejito estuvo en intrusos y explicó que Marto tiene 18 años. Lali ya tiene 30. Entonces, lo que él quiso decir, él laburó 12 años con Lali, y lo que quiso decir es que le veía el carisma y la energía. Exacto. La historia se veía como Lali. Y también con relación al fútbol, lo que explicó que esa previa al fútbol, que Marcelo también lo criticó, la preparó para Tinelli. Es lógico. A Marcelo Tinelli le encanta el fútbol, le trajo la camiseta de los gauchos, que es el equipo de los actores. Claro. Que está Cristian Sancho, que Marcelo... Sí, que juegan. Todo eso hicieron como una previa para Marcelo Tinelli, no para Marcelo Polino. Claro. Pero Polino se lo tomó muy a personal. Después vamos a seguir charlando de esto. ¿Se pasa por qué? Este lunes sube la atención en el Bailando 2023. Comienza la competencia. El lunes se va el primer eliminado de este Bailando 2023. Dos de las parejas quedarán eliminadas del show más espectacular de Argentina. ¿Usted quiere que se vayan dos eliminados? Es que hay un montón de gente nueva que quiere bailar. Marcelo Polino quiere dos. Yo no sé si dos, pero yo quiero gente nueva. Bailando 2023. Noche especial, doble gana de eliminación. Este lunes, al término de la Solo en América. Desde las 20.30. Conectate al streaming del Bailando 2023. Con Cris Vanavía. Lunes a viernes, desde las 20.30. Poliana por la noche, Poliana en la mañana. Jabón de tocador, líquido, shampoo, acondicionador, antitranspirantes y mucho más. Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Poliana te acompaña. Y ahora también te acompaña en Precios Justos. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país. Castillo, Schlotauer, Pitrola y Lancete Diputados. Frente de izquierda. Lista 136. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando. Y eso no es poco. GPS. Periodismo de investigación. Para conocer las claves de lo que pasa. Con la conducción de Rolando Graña. GPS. Este domingo a las 20 por América. Precisamos volver a ser un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Tenemos con quién. Tenemos con qué. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico. Pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Te propongo terminar con el kirchnerismo. De verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora. Y es para siempre. Patricia Bullrich. Luis Petre. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras. Dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato. Seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Perchu querido, te saluda Cristian Castro para agradecerte la invitación a tu programa. Este lunes 18 voy a estar cantándote junto a mi banda La Esfinge. Ojalá que te guste. Un abrazo. Per ya está listo. Ahí quedó, ¿no? ¿Está seguro que es este el tono del azul? Mira que tiene que estar igual a Cristian. Este lunes Cristian Castro y La Esfinge cantan junto a Per. Noche al dente. Este lunes. Al término de Bailando 2023. Solo en América. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Unión por la patria. Florencia Sainteut. Pedro Borchini. Candidatos a senadores provinciales. Provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral. Lista 134. Un lugar donde nadie se esconde. Un foro en el que nadie calla. Intratables. Un debate que nadie debe perderse. Intratables. Este domingo a las 21.30 por América. El 10.30 por Amerika. El 10.30 por Argentina. Son los menores que muestra. Son los menores que muestra. Estaba bueno en la sala Estaba terrible A mi me da un poquito de miedo El vacío, encima hicimos el corte Bailamos, yo hice DJ Se apagaron las luces y todo Y en un momento lo mando a un amigo y le digo Sacá el vacío, dejamos el vacío para lo último Y fue como el segundo tiempo Vamos, vamos todos No, porque tu amigo me dijo Queda un pedazo y vacío así todavía me dice Chicos, todo lo que cuentan Nos da miedo Bueno, escuchen una cosa Porque Vale, acá una de las mejores Coaches que pueden tener en el país Una de las mejores bailarinas Estaban para el asado Para la fiesta Porque bailaron, pusieron todo Pero se ve que al jurado no La primera vez en la historia Hay un cero ¿Nunca hubo cero? Final, final no Ah, puso cero pero cero puntos Claro, pero algún puntito sumaban Esto fue fatal Vamos a ver lo que le pasaba a Arna Y ahora lo debatimos con vos Vale, te quiero escuchar a vos también A ver qué te pasó Come here baby You know, if you drive me up the wall The way you make good for the nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me that line so many times Crazy, 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 crazy I go crazy You turn it on and then you go, yeah, you drive me crazy Crazy, crazy, crazy Are you waiting? I'm losing my mind Girl, cause I'm going crazy Just imagine one month ago I have been with him for a long time The only thing I've seen him dancing is like this Dice que hace un mes lo único que hiciera To this with a half from ballet Very good, very good Para mí estuvo muy bien Yo quiero hacer algo porque tenemos que hacer otra pausa muy cortita Pero te quiero escuchar a vos, ¿vale? Porque la realidad es que hiciste un gran laburo Es la única coach de todo el bailando Que le tocaron dos personas que no son bailarinas Ninguna de las dos No tienen donde apoyarse Vamos a esperar, esperame Porque quiero meter una pausa Y ya volvemos y la escuchamos ahí Este lunes sube la tensión en el bailando 2023 Comienza la competencia El lunes se va el primer eliminado de este bailando 2023 Dos de las parejas quedarán eliminadas del show más espectacular de Argentina ¿Usted quiere que se vayan dos eliminados? Es que hay un montón de gente nueva que quiere bailar Marcelo Polino quiere dos Yo no sé si dos, pero yo quiero gente nueva Bailando 2023 Noche especial doble gana de eliminación Este lunes a un término de la zona en América Desde las 20.30 Conectate al streaming del Bailando 2023 Con Chris Vanaviea Lunes a viernes desde las 20.30 Poliana por la noche Poliana en la mañana Jabón de tocador Líquido Shampoo Acondicionador Antitranspirantes Y mucho más Poliana todo el día Poliana te acompaña Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña en Precios Justos Perchu querido Te saluda Cristian Castro Para agradecerte la invitación a tu programa Este lunes 18 Voy a estar cantándote Junto a mi banda La Esfinge Ojalá que te guste Un abrazo Fer ya está listo Ay quedó ¿no? Che, es este ¿Estás seguro que es este el tono del azul? Mirá que tiene que estar igual a Cristian Este lunes Cristian Castro y La Esfinge Cantan junto a Fer Noche al Dente Este lunes Al término de Bailando 2023 Solo en América Las mujeres somos las más afectadas Por el ajuste y el machismo La lucha por nuestros derechos es ahora Ni sometidas ni cómplices En Buenos Aires Graciela Calderón Senadora Nacional Frente de Izquierda Lista 502 Los domingos a las 20 Es hora de entender lo que está pasando Y eso no es poco GPS Periodismo de investigación Para conocer las claves de lo que pasa Con la conducción de Rolando Graña GPS Este domingo A las 20 Por América Ni cómplices ni sometidos Para enfrentar el ajuste del gobierno El FMI y la derecha Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero Gobernador Natalia González Serigra Vice Frente de Izquierda Lista 502 Los argentinos somos mandados por naturaleza Nos mueve una fuerza de voluntad Y una voz interior que nos dice Mandate Mandate seguro con PACA El servicio de paquetería e-commerce De correo argentino Que multiplica tus ventas La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones En el que nadie calla Intratables Un debate que nadie debe perderse Intratables Este domingo a las 21.30 Por América Los argentinos ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible con los mismos de siempre Pongamos un punto y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel Vice Lista 135 Muy bien Acá seguimos en el debate del bailando Mañana baila Lourdes Sánchez Escuchen esto A ver si resulta a lo mejor como Brian Nelly La participante número 30 La señora de 82 años Brava Nelly Te la presentamos acá Labu 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 bravísima Labu que decía Yo no salgo con mis nietos Tengo una pareja 20 años menor No le cocino Nada Planti aún No un amor Estuvo acá También baila Lavey Sánchez Y después de estas tres parejas Viene sentencia más eliminación Se van dos parejas mañana del certamen Gaby contame un poco Quienes están muy complicados A ver Veamos los puntajes más bajos Tenemos a Eva Vargiela con 8 puntos Arna y An Un cero Pero ustedes chicos son imbatibles O sea ese cero Después tenemos ahí en esa página Camila Holmes está ahí en el medio con 10 Que vamos a ver cómo queda la sentencia A ver si entra o no Tenemos a Tomás Holder con 5 Tenemos a Fernanda Sosa con 2 Noel Barrio Nuevo La Leona con 10 También ahí en el límite Lali González con 5 Y Romina Uri con 7 Romina y Iñaki también Están muy bajitos Y mañana bueno También de las parejas que bailan mañana Hay que ver qué pasa con Nelly Con Lourdes Y quién más va de mañana Ay No puedo creer que ya pasaron todas las parejas Ya pasó Ya pasó Escuchen una cosa Vale quiero escucharte Quiero ver Esperá Esperá porque tengo que meter otra cosa más Ya volvemos a pasar Este lunes Sube la tensión en el Bailando 2023 Comienza la competencia El lunes Se va el primer eliminado De este Bailando 2023 Dos de las parejas Quedarán eliminadas del show más espectacular de Argentina ¿Usted quiere que se vayan dos eliminados? Es que hay un montón de gente nueva que quiere bailar Marcelo Polino quiere dos Yo no sé si dos Pero yo quiero gente nueva Bailando 2023 Noche especial Doble gana de eliminación Este lunes Al término de la Solo en América Desde las 20.30 Conectate al streaming del Bailando 2023 Con Chris Vanavía Lunes a viernes Desde las 20.30 Este es un año electoral Y no estamos en campaña Estamos en Campañola Si dicen que sos aburrido Ponete a probar con las especias Eleginos Que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda La mejor opción Elegí la Campañola Los domingos a las 20 Es hora de entender Lo que está pasando Y eso No es poco GPS Periodismo de investigación Para conocer las claves De lo que pasa Con la conducción De Rolando Graña GPS Este domingo A las 20 Por América Poliana por la noche Poliana en la mañana Jabón de tocador Líquido Shampoo Acondicionador Antitranspirantes Y mucho más Poliana todo el día Poliana te acompaña Poliana te acompaña Y ahora también te acompaña En Precios Justos Un lugar donde nadie se esconde Un foro En el que nadie calla Intratables Un debate que nadie debe perderse Intratables Este domingo a las 21.30 Por América ¿Qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Unión por la patria Guado de Pedro Juliana de Itulio Candidatos a senadores nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Perchu querido Te saluda Cristian Castro Para agradecerte la invitación A tu programa Este lunes 18 Voy a estar cantándote Junto a mi banda La Esfinge Ojalá que te guste Un abrazo Fer ya está listo Ay quedó ¿no? Sí ¿Es este? ¿Estás seguro que es este El tono del azul? Mirá que tiene que estar Igual a Cristian Este lunes Cristian Castro y La Esfinge Cantan junto a Fer Noche al dente Este lunes Al término de Bailando 2023 Solo en América Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible Con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Soy Luz Mila Estoy cursando El último año de secundario Mi mamá es soma de casa Mi papá es colectivero En mi casa no había computadora Yo estoy haciendo un curso De community manager Con mi computadora Ahora me va a servir mucho Y voy a poder Hacerlo mejor En mi familia Yo voy a ser la primera En estudiar Y nada Voy a tratar de que De que sigan confiando Y hacerlo Hacerlos felices Yo me pasé sentimental Yo les quiero demostrar Que pueden confiar en mí Y que Y que los voy a sacar adelante Porque eso es lo que quiero Reunión por la patria Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia de Buenos Aires Lista 134 Muy bien Y acá seguimos en el debate Del Bailando Los vimos bailar a ellos El puntaje más bajo De toda la historia Del Bailando Desde Y yo creo que de todo el mundo Está en la historia ¡No! 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 ¿Qué hace la plata con otra cosa? ¿Qué hace la plata con otra cosa? Que viene ensayando hace tiempo Dice que su primera práctica bailando fue la peor de la historia ¡Jorge todos! ¡Jorge! 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 Amor, yo doy mucho amor. Paciencia. Lucas, ay, si me lo canto. Lo que yo digo es que con todo esto tendrán que haber sido un poco más benévolos. No solo con ellos, sino también conmigo. Tener en cuenta toda la situación. ¿Tienes un día en los ensayos todo el tiempo? Es charlatana. A veces se les para la térmica también. ¿Ah, y se enoja? Sí. ¿Putea? En inglés. Cosas entiendo, otras cosas no tanto, pero bueno. Son muy divertidos, la paso muy bien. Es un gran desafío, pero siento que saben que no son bailarines y tendrían que haber tenido otro tipo de también tenerlo en cuenta y darles la oportunidad de volver, o sea, de seguir. De crecer, de evolucionar. Claro, claro. Y un poco, sí, también me parece como darle un poco a la derecha, ¿no? No sentí, sentí como que no hubo feeling. ¿Qué fue lo que más te hizo ruido de lo que les dieron de devolución? O sea, no vieron nada. O sea, no reconocieron nada, no vieron nada. ¿Qué sé yo? Como... Está raro el jurado. Tiene algo como de incoherencia también el jurado en el sentido que, por ejemplo, Flor Viña la rompió y los puntajes fueron bajos. Tiene un puntaje muy bajito, ¿no? Entonces, hay un poco de incoherencia. Creo que hasta que se acomoden un poco con todo lo que está pasando, ¿no? Porque empezaron muy bajos, después empezaron a poner altos, ahora de golpe un cero, ¿qué sé yo? Y no tienen en cuenta a cada pareja con lo que proponen, ¿entendés? No pueden meter todo en la misma bolsa. A Flor me parece que le exigieron más, pero bueno, a los chicos les exigieron. Claro, más y no tienen en cuenta, ¿entendés? Como para unos me parece que sí, para otros tener en cuenta también esos tipos de cosas. Para mí ahora que están tan contentos hablando y todo, como que el jurado les va a ver otra cosa. ¡Ah, mire! Yo creo que estuvieron desaprovechados en lo que es la previa. No, yo siento que ellos no aparecieron todavía en esta primera... Mucho nervio, no entendían. Arna tal vez no sabía si hablar, si no hablar. Ahora sabe hablar. Ahora habla. Ahora habla. ¡Ahora habla! ¡Ahora habla! Estaban esperando, no sabían si entraban, si no entraban. Viste, era todo como muy nuevo. Claro. Entonces, pero bueno. Vos también podés dar devolución y ver el puntaje que pusieron en relación a los chicos. Porque sí me parece que también hay gente que bailó hasta por ahí menos y eso y tiene un cero. ¿No? Sí. Claro, no da para cero. Tienen que reconocer. Bailamos, ensayamos un montón. Hay trabajo detrás y es como una falta de respeto también al trabajo que uno hace. Sí. ¿Lo sentiste personal con vos? No, no lo sentí personal, pero sí sentí como, viste, como que no les importó nada esa sensación. Bueno, te va a ver el jurado mañana. Seguramente te responda porque te los vas a cruzar, pero me parece que es un debate lógico, ¿no? Vamos a ver qué corio querías que vea la de Romina. Nuestra nueva jurado y también Arna, nuestra jurada del amor. Para, porque ahora me van a decir los jurados ya me quisieron sancionar por lo de la paleta y están viendo todavía eso, me van a sancionar porque ahora quiero ocupar su lugar. Vos vivís en esa, en divertilaña, en la cabinita esa de vidrio. Nosotros estamos por hacer, no una huelga, pero una resistencia a streaming ahí. ¿Qué vendría a ser? Porque se enojaron con nosotros, entonces, bueno, nosotros vamos a cerrar el streaming. Se enojaron. Ya van a ver. Bueno, está bien. Pero mirá que te abren los micrófonos cuando quieren. Y bueno, veremos qué hacemos. Nosotros vamos a hacer las resistencias. ¿Están de acuerdo con la resistencia? ¿Vos? A mí me gusta, dice Gaby. Vamos. Vamos. O sea, le hacen el... Está bien, ¿viste? Porque ellos tienen el poder de todo o no. Es verdad. Me encanta. Van a engañar a los jurados. Van a estar enojado con los jurados. Mira, vamos a ver la corea de Romina. A ver. Yo vine a contar la historia De cómo ese hombre me envenenó Malos deseos, no hay esperanza. Cuchillo baila en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento de coraje pa' vivir. Ay, de mí, el hombre me envenenó Que sufrí, la cultura me arrebató Ay, de mí, el hombre me envenenó Que alguien me diga como puedo remediarlo Ay, de mí, el hombre me envenenó ¿Cómo puedo remerciarlo? Que alguien me diga cómo Librarme de ti ¡Ah! Bueno, ahí está. ¡Aplaudí, Coty! Muy bien. No, pero me encantó la actitud que le puso. O sea, no, de verdad. De verdad me encantó la actitud que le puso. Obviamente que le recuesta porque no es bailarina ella y como ella misma decía, los piecitos. A mí también me cuesta un montón los piecitos, ponerlos en punta. Pero es la primera gala. Creo que lo puede llegar a dar un poquito más. Tiene para mejorar. ¿Vos bailes como la viste? Lo mismo. Veo los pies y me pongo re nerviosa. Es que yo siento que no es una buena elección. Un ritmo así no es una buena elección para alguien, que no es bailarín para arrancar. Porque técnicamente quedas muy expuesto, que pisas con las rodillas flojas, los pies flojos. Pero no decías que era un trabajo de equipo, viste que no es un trabajo de equipo. ¿Cómo no es un trabajo de equipo? Claro, o sea, la chica no eligió, lo eligió el coach. Y el jurado dijo, está durmiendo en el enemigo. ¿Qué es eso que sabe? Si nunca bailaron la vida. No sabemos si no lo consensuaron y a ella le gusta bailar salsa y también eligió. Sole, vos podés opinar, vos tenés autoridad. Romina Uri no puede opinar. Pero capaz que a ella también le gusta y se siente cómoda bailando salsa. Pero quizá como dice Laura, le gusta desde ignorancia. Pero porque pasa esto. Realmente como actitud y está muy bien, pasa que quedás muy expuesto porque es un ritmo más técnico. Pero el truco que le pusieron es una locura. Sí, el truco que le pusieron es una locura. Quedás expuesto con los zapatos, la pollera, nada te tapa las rodillitas, los pies. Hay que mirar muchas cosas porque es un show y hay que mirar muchas cosas. Para eso están los coach. Pero bueno, tuvo como 4 o 5 puntos y los chicos 0. Claro, claro. No les diga que arranca de nuevo, Arba, chiles. No, me da mucha pena, chicos. No, pero mirá el bailarín. Mañana vamos, somos para el principio de ustedes. Vamos con ese 0 histórico. Bueno, les quiero recordar porque estamos llegando al final. Gracias por haber venido todos. Un placer tenerlos acá. La verdad que un placer. El aplauso para todos ustedes. ¡Aplauso! Todos. Aplauso para Guapa Café también. Pero mañana es acá por la pantalla. Gracias. Por la pantalla de América, la primera eliminación que se hace del bailando. Acá es histórico. Mañana se van dos parejas, ya lo anunció Marcelo. Así que vamos a estar todos ahí prendidos. Chicos, para los que están ahí, en, bueno, poquitos son, pero con el puntaje medio jugado. Toda la suerte para mañana. Con toda la garra vamos a estar haciéndoles el aguante. Vamos a romperla. Este panel es un aplauso. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a vosotros. Gracias. Chau. Hasta mañana. 21.45. Chau. Chau.